Hoy tenemos una mesa repleta, porque volvió Leo Farinela, porque hizo lo propio Juan Pablo Marrón, porque estamos todos y se suma Juan Cortese. Lo que no tenemos es el teléfono Horacio, que no sabemos dónde está. Ya va a aparecer. Tranquilo, Horacito. Dos y media terminamos, volvió a tu casa y lo buscás. Tendré que comer con Ariel. Si es que no lo perdieron en el camino. Hay que olvidarse el teléfono. Bueno, alguien tiene que explicarnos bien qué es lo que está pasando con el cupo de extranjeros, con los contratos, que se interrumpen, si no se interrumpen. La pregunta, hoy mi hijo, antes de ir al colegio, el de 10 años, me dice, papá, pero si vos no estás registrado, porque él juega en un club de barrio, pero si vos no estás registrado, tenés el pase en tu poder, sos jugador libre. Y digo, no es tan así, hijo. No es tan así, hijo. Ahí está hablando por teléfono. Pará, pará, suspende un poquito. Pará, pará, pará. Vamos a transmitir en vivo, vamos a transmitir en vivo. Bueno. ¿Qué dice? ¿Al teléfono en tu casa? ¿Dónde está? Hace una conferencia, ponle el aire. Ponle, 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 ponle. Leo, Farinera para OLE. ¿Te puedo poner al aire para el estudio de Jútbol? Nos está escuchando, chicos. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Apareció o apareció? ¿Está? Sí, está en mi casa. No sabes qué es peor, que esté en tu casa o que lo vayas perdido. Tiene contraseña, tiene clave, tenemos. Muy bien, holazo, era hora. Igualmente Cecilia nunca revisaría. Eso sería una cosa segura que no lo haría, porque sería motivo de, al final, no se revisa. No, perdón, 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 Aracio. Por lo que encuentra, por lo que te molesta. Pará, 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 pará. Ven, 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 que está contenta, ven. Se me dejaste ir a ver con los sacerdotes. Esto es Estudio Fútbol. Suspendido el contrato porque se lesionó. Cuidado, Aracio. Está suspendido el contrato porque se lesionó. Uno escuchó más de una vez que hay un jugador que está por finalizar su contrato y porque se lesiona, tienen que renovárselo automáticamente porque está lesionado. Y no puede salir a buscarse otro club estando lesionado. Pero es una cuestión deportiva. No, pero digo, pero no se puede suspender el contrato. ¿Qué es suspender un contrato? No hay casos en donde un contrato se haya suspendido. El convenio colectivo de trabajo de futbolistas de NMEA 2 es del 2009. Cuando Marchi habló de un ejemplo en Newells, es anterior a eso, por lo cual no encuadra dentro de lo que está pasando ahora. Y la realidad es que Marchi dice que siempre existió y es para todos. Hay que creerle. Y la otra realidad es que nadie nunca lo usó. Entonces, o son todos giles, o hay algunos muy bien. Si vos tenés alguna noción de la lógica, más allá de la... Dice, dice... ¡Para, para, para! Y sin gritar. No, no puedo gritar. Por un poco de gracia, pero si vos decís que no podés gritar... Pero lo que... Y a 15 segundos... Solo me da cara. A 15 segundos de empezar el programa. A 15 segundos. Y por solo una cuestión reglamentaria que expone... Que podés no estar de acuerdo. Claro, claro. ¿Por qué te pone a 100 kilómetros poros? No, por qué grito, por qué grito. ¿Por qué? Voy a hablar de más gil. A ver si podemos... Es una cuestión de lógica. Lógica pura. Un jugador se lesiona, cualquiera sea, cualquiera de todos los equipos, se lesiona, autorizan ese club a contratar otro jugador... Eso es cuando está cerrado el libro de pase. No, siempre, pero así va. Cuando está cerrado el libro de pase. Es cuando está cerrado el libro de pase y antes de que transcurra un tercio. ¿Y antes de que transcurra un tercio? No. Si ya transcurrió un dos tercios del torneo, ya no se puede. O sea, no es siempre. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Está limitado a una circunstancia. ¿Cuánto corrió? Con el libro de pase abierto. El jugador, en este caso, se da la circunstancia de que es extranjero y forma parte de un cubo. Que además, el sueldo a Fabra se lo tiene que pagar la FIFA. No, pero eso es... El sueldo a Fabra se lo tiene que pagar la FIFA. ¿Pero por qué nunca antes pasó? Pero, para, para. ¿Aprendiste en este tiempo que yo no estuve a escuchar a los otros? Sí. Porque le hablás siempre vos. Entonces, el punto es que si el sueldo se lo va a pagar la FIFA, hay un jugador que no va a jugar en todo el semestre, que forma parte del grupo de extranjeros, bueno, sale ese jugador y entra otro. Cuando el jugador esté bien, esto lo dice la razón. ¿En condición de que le van a pagar el sueldo? Porque fue preparándose para el concierto. No, no, no. Pero Horacio, mirá, estamos yendo a lo profundo del reglamento, cuando acá... No es lo profundo del reglamento. No hay que analizar. Es una necesidad de Boca y una concesión a Boca. No es ninguna concesión a Boca, es la lógica pura. No es la lógica pura. Es la lógica pura seleccionada. ¿Por qué no lo aplicaron nunca antes con ningún otro jugador? Y bueno, ¿por qué nunca ocurrió? ¿Por qué no lo crucificaron a Jesucristo antes? ¿Por qué no lo crucificaron? Lo crucificaban a otros, eh. Mirá que lo dijeron. Durante mucho tiempo, también Boca acumuló muchos jugadores extranjeros. De hecho, se había ampliado. El grupo de extranjeros no era de seis. A ver, ¿qué es lo que tiene Boca a su disposición? Que no tiene la mayoría de los clubes de fútbol argentino, plata. Entonces, cuando vos tenés plata, vas a buscar a los mejores. A veces, los mejores argentinos no están acá porque ya se fueron. Entonces, van a buscar los mejores sudamericanos que todavía no cruzaron el océano. ¿Cuándo se amplió? Se amplió el año pasado. ¿Por qué? De cuatro a cinco. O sea, de cuatro y cinco a cinco y seis. Porque Boca lo pidió. Porque Boca lo pidió. Después te explica Boca. No, yo lo pedí para todos. Y todos lo aprobaron porque dijeron, listo. Si existe esta norma, también podemos sacar provecho nosotros. ¿Y cuándo fue de tres a cuatro? ¿Cuántos son los que tienen cinco y seis? Independiente es uno. Independiente tiene cinco y seis. Pero River pregunta, para, para, para. O sea, tiene seis para usar cinco en planilla. ¿River tiene seis? Para. No. Estamos mezclando los temas. River todavía tiene un cupo más. Tiene un cupo todavía. Estamos mezclando los temas. Ah, porque es en la nación de eso. Porque vamos a hablar objetivamente y subjetivamente. Subjetivamente. Cuando Boca necesita un cupo más. Y plantea, el comité ejecutivo lo aprueba. Para todos. Para todos. Ahora es distinto. Sería mucho que fuera Silvio. Cuando pidió para Silva, pidió para Boca. ¿Cuál? Cuando jugó Silva, cuando pidió la habilitación de Silva, lo pidió para Boca. Que ya había jugado en dos equipos y jugó en tres en una temporada. Bueno, pero, 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 ahora, cuando el comité ejecutivo, o sea, a ver, supongamos que acá venga a plantear, Leo Farinela, los viernes de 45 minutos, no de una hora y media el programa. Y lo aprobamos todos, todos nos beneficiamos. Este caso es distinto. Todo, porque si no, independiente del comité ejecutivo puede decir, no, 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 ¿por qué? No, yo no quiero modificar nada del reglamento. Entonces Boca no le aprueban eso y no tendría un extranjero más. Ahora, todos pueden hacer un sufructo de eso. En esta es distinta. Acá no hay que modificar nada. En esta es distinta porque lo de Fabra es distinto. En esta plantea lo mismo, dame un cupo más porque yo necesito, nos beneficiamos todos, esa es una cosa. Ahora, cuando plantea, Fabra no, porque se interrumpe el contrato, más allá que suene coherente, porque vos cuando los jugadores tenés uno de un año, ¿por qué te va a ocupar un cupo? Después también podemos analizar si es una locura que todavía un uruguayo sea considerado un extracomunitario. Esa es otra cosa. O sea, la realidad es que hoy Boca lo que está pidiendo es, Fabra está lesionado, lo quiero sacar. Ojo que Boca puede tener razón, pero yo creo que el enojo de la mayoría de los dirigentes es porque entienden... ¿Quiénes son los dirigentes de él? Bueno, Juan Cortés estuvo con tono. Aparte de lo de River. Yo aprendí a escuchar. Aparte de lo de River. Yo aprendí a escuchar. Aprendí a escuchar a mí. Acosto. ¿Cuáles son los dirigentes de los caros? Yo lo que quiero decir es que capaz que Boca tiene razón, capaz que Boca tiene razón y es un peor. Es un pedido muy válido, pero lo que se instaló de hace un tiempo. Esta parte es que Boca tiene el poder de todo. Pero eso se instaló. Entre los que dirigen, entre quienes están en AFA... ¿Qué es el poder de todo? Juega a los partidos cuando tienen cuatro. Pero déjame terminar una frase. Entonces, capaz que este ejemplo, que tal vez es válido para Boca, como se instaló, que Boca decide todo. Por ejemplo, ahora también cuando hubo un cambio en el arbitraje, que es la salida de Arizona y la llegada de Benigoy, se lo atribuye al poder de Boca. Y se atribuye que el Tribunal de Disciplina y que la Superliga y que la AFA y todo lo demás. Entonces, todo lo que Boca intente modificar a favor suyo, se va a ver de otra manera, porque los demás dicen, tienen el poder de todo y se sienten perjudicados ellos. Eso es lo que sucede. Capaz que en este caso no está tan mal, pero ya estamos todos mirándolo con la óptica de que Boca decide todo. Ustedes lo miran con la óptica. Yo no. No, yo estuve leyendo este querido diario y acá vi la queja de River y de Gallardo y de Donofrio. Seguro le olé. Pero por ahora no. No tenemos a Donofrio hablando con Juan Elisabelo. A ver qué es lo que dijo el presidente River al respecto. ¿Por qué? Porque él se iba a jugar a River y no lo pudieron contratar, viejo. A ver. El Estaduto dice claramente que son seis. Cuando un jugador está lesionado, está lesionado. Pero nada más. No entiendo lo que es suspender. Cuando mucho será que queda libre. Si queda libre, tendrá el cupo. Si no, no creo que tenga cupo. Pero bueno, creo que es adelantarnos a los hechos. Pero de acuerdo a lo que me dicen los abogados, porque hoy estuve charlando, ayer te dije, dejadme que me enteréis. Y lo dice, no, es absolutamente insólito que se esté hablando hoy de que hay un séptimo cupo. Ahora, si quieren poner un séptimo cupo, bueno, pongámosle a todos los clubes que tengan un séptimo cupo. Hagamos un cambio ahora por X razón. Pero no quebremos un poco, digamos, lo que es el espíritu de las cosas que se firman. ¿Y vos cómo lo notaste, Juan, además de esto que dijo? ¿Por qué él dijo, yo ayer hablé con vos y preferí no hablar? Porque cuando Donofrio bajó del avión, junto con el plantel de River, la verdad es que uno, hasta muchas veces en off, le preguntaba al presidente a ver qué sentía. No teníamos la chance de tener aire en ese momento si no le hubiésemos hecho una nota. Y la respuesta, en viernes a la noche, de Donofrio era, la verdad yo no quiero hablar porque no tengo idea si lo de Boca está bien o está mal. Voy a hablar con los abogados del club para que me expliquen. Y a partir de conocer la respuesta de los abogados, entregó lo que entregó. ¿Cuál es la sensación que me da más allá de lo que escuchamos? La misma que me da cuando escucho a Gallardo. Cuando Gallardo dice, estamos acostumbrados a que pasen cosas raras, y lo deja ahí, un poco el sentimiento de los dirigentes de River en ese momento, porque yo tuve solamente la chance de hablar con dirigentes de River, Joaquín Bruno recién habló con dirigentes de Racing, y Víctor Blanco, es más, textual, en esporte, acaba de decir, con la habilidad que tiene Angelisi, seguramente va a ratificar el cupo extranjero. ¿Y qué quiere decir con la habilidad que tiene Angelisi? Entonces yo lo que noto hasta ahora en las dos declaraciones de dos dirigentes importantes del fútbol argentino, que más allá de lo que dicen, entregan algo más. ¿El comité ejecutivo por qué no está integrado? ¿Por Blanco o no por Donofrio? ¿Y Blanco por qué no dice que no? El comité ejecutivo... Pero bueno, no te metas con los tipos que dicen... Me va a decir que no. No, porque Blanco... ¿Puedo decir algo? Tienen que jugar... ¿A quién van a inscribir por... A Olaza. Tienen que jugar a Olaza. Sin Faro no va a jugar. Ya está, muchachos. No es tanto. Es lo más razonable. O sea, reglamentariamente hay que hacer algún ajuste. Bueno, hay que hacerlo. No pasa nada. No es que van a jugar los dos. Porque, digamos, también... Yo creo que un poco lo que dice Esteban es, ¿verdad? ¿Y cuál? Es la sumatoria de cosas que uno está como más precavido. Pero en este caso... Por la información. ...hay un jugador que se lesionó y que no va a jugar. Sí. Bueno, o sea, no es que Boca va a poner a los dos. Sí, perdón. ¿Puedo, textual, expresar lo que me está respondiendo un abogado deportivo? Que este tema sabe mucho. Yo pregunté específicamente por qué desde lo reglamentario no se puede. Dame los tres o cuatro puntos. Mientras tanto, lo podemos debatir. Lo primero que me dice es, no está previsto en el convenio la posibilidad de tener un cupo más para extranjeros en el caso de lesión. El libro está abierto y no hay límite para jugadores argentinos. Este es el primer punto. El segundo, esto lo dice un abogado deportivo. Si Boca incorpora un séptimo, cuando Fabra se recupere, debiera rescindir un contrato de inmediato y eso tampoco está previsto. Lo que hacen es una interpretación amplia para poder darle el ok a Boca. Esto, por la duda, quiero aclarar, no es nadie vinculado a River. Es un abogado deportivo que lo intenta explicar... Pero seguramente tampoco estará vinculado a Boca. Bueno, sí, pero claro. Pero puedo decir algo, Horacio. Pero podemos sacar... Saquemos River y a Boca y hablemos del reglamento. ¿Podemos sacarnos la camiseta? No hay reglamento. ¿Vos tenés reglamento a mano? Saquemos la camiseta. Exactamente esa es la idea. Pero, perdón. Sin camiseta, analizando esto, me parece que hasta Boca entiende que está demasiado con forceps esto. Al punto tal que hoy probablemente se desprenda de Sebastián Pérez y libera el cupo. No puede ser a préstamo. Y claro, puede ser a préstamo. No puede ser a préstamo. A préstamo, si es al extranjero, libera el cupo. A préstamo, si es dentro de la liga argentina, no libera cupo. Le vende un 2%. Me dan bolas, muchachos. Le vende el 20% a libera cupo. Horacio, eso fue lo que hizo a River Sánchez. A un club mexicano no lo podía comprar nunca, al club mexicano. Y anotaron un porcentaje pequeño. ¿En qué va a terminar esto? Siempre. Pará, pará. Y si no también puede ser los 100%. Pará. Si no puede ser los 100% y en una escribanía decir que es mentira el 100% que para la gilada. Bueno, esto se cambió por un chico paraguayo que jugaba en talleres que se llama, de apellido, no me acuerdo si Burgos o Burgo, que había sido vendido en 4.000 dólares para evitar el cupo. Burgos. Entonces se cambió. Lo que pasa es que en algún momento van a tener que ser como México. Porque hoy, por ejemplo, River en el torneo pasado tenía 7 extranjeros. Pero Mora estaba nacionalizado. Entonces eran 6. River tenía el cupo. Ahora como vetió Sarachi ya tiene uno más. Pero ahora también se aprobó que si un jugador mayor de 18 años pasa 2 años y medio dentro de un contrato de fútbol argentino, también puede nacionalizarse y dejar de ocupar. Entonces va a llegar un momento que pueden ser demasiados. En México lo que hicieron para evitar esto es que ya no es que cuentan los nacionalizados, muchachos. Son los que nacen en México. ¿Qué saben por qué agremiados no querían extranjeros? ¿Por qué? Convenio colectivo de trabajo. Claro. Pero esto es porque... Para defender a los jugadores. Por la diferencia cambiaria. Claro. Pero te voy a preguntar, como Argentina paga como Europa, millón de dólares, millón de 100, millón y medio. No, no, Argentina no. No, algunos se quiguran no. 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 Como Argentina compra jugadores en, como compró Boca, 6 millones y medio, 14 de River a Prato, 5 y medio del otro a Benedetto. Como Argentina, y después vende por 2 a Sarachi o vende 20 palos el otro. Fenómero. Como Argentina paga más que Uruguay. Paga más que Chile. Paga más que Paraguay. No más que Brasil. No más que Brasil. Brasil habrá también cascoteado. No, no, pero está bien. Cuando traía de vuelta ganso, cuando traía lo grande. Bueno, fenómero. Entonces, esto es medio, el articulador es medio, ¿para qué se pone esto? Por si en un momento vos cobras un millón de dólares en Uruguay y 100 lucas acá, que no llene de jugadores uruguayos acá y se queden sin aburo los que están laburando acá en Argentina. Ahora, ¿cómo esto no se da? Porque Argentina sigue pagando y ofreciendo contratos no solo Boca, River, San Lorenzo, Independiente o Racing, sino también otros clubes del interior también pagan una fortuna. Porque nosotros vemos, también no somos tontos. También, obviamente que incomparable con los grandes, pero que pagan, te diría hasta como se gana en Inglaterra casi. Entonces, esto no tiene mucho sentido. Porque vos lo que querés cuidar la fuente de laburo, siempre y cuando sea más conveniente que no se te llene de extranjeros. Ahora, a vos se te va a llenar de extranjeros, de nacionales, lo que fuera, porque Argentina paga una fortuna en el fútbol. Y que a alguno se atreva a levantar la mano y decir que no es así. Que venimos con los contratitos y con la firma de los secretarios y los presidentes que son los que firman y no el tesorero. Ahora, Boca no debería cuidar las formas ante esto y decir la verdad. Va, va a vender a Pérez. Tato Aguilera nos puede ayudar en confirmar si es hoy, mañana, si es esta semana, si es Racing, el destino de Sebastián Pérez, que todos los caminos conducen a que sería él el que se iría de Boca para liberar el cupo de Laza. ¿Cómo te va, Tato? Hola Gastón, abrazo para todos por allá. Sí, es Racing, el destino de Sebastián Pérez. Deberán vender una parte del pase para liberar ese cupo, recién ustedes muy bien lo explicaban. Es uno de los jugadores que ya hace mucho tiempo Boca está negociando. Recuerden que Sebastián Pérez no fue la pretemporada a los Estados Unidos. Tampoco lo hizo Gino Peruzzi, por lo que no iban a tener lugar en el plantel de Guillermo Barros Esqueloto. Por eso mismo, probablemente esto se defina con la partida de Sebastián Pérez, al conjunto de Avellaneda, al margen de lo que dijo Marchi, de lo que explicó desde Agremiados y todo lo que trascendió con respecto a Lucas Olasa. El uruguayo va a firmar en un rato su contrato con Boca, será un préstamo por un año. Ya contamos cómo fue la operación, va Maroni, también va Pochettino a Talleres de Córdoba por ese tiempo, ese lapso que demandará el préstamo. Perdón, perdón, Tato, perdón. Una pregunta, acaba de decir hace unos momentos aquí Esteban Edul que cuando es un préstamo, en la orden local, el jugador sigue ocupando cupo en el club que es dueño de su pase. Entonces no ocuparía cupo en Boca, porque si es un préstamo. No puedo ocupar cupo en los dos clubes. No, no, claro, si es a préstamo dentro del país, es para el dueño del pase. Bueno, entonces no ocupa cupo en Boca. Para los dos. ¿Para los dos? Para los dos. ¿Y dueño de pase es Talleres? Está bien, no, no, está bien, pero estaría préstamo en Boca. Como juega en Boca, ocupa para los dos. Si lo compra, ocupa solamente donde juega. Bueno, no, esto es una cosa que no se entiende bien. Tienes que adquirir una parte para que libere. Para que libere en un equipo, tiene que comprar una parte. O sea, ¿que Olasa pasaría a ocupar cupo tanto en Talleres como en Boca? Salvo que Boca compre un 2%. Bueno, antes no se permitía tampoco un pequeño porcentaje, porque si nosotros solucionábamos poniendo un 0,2. Exacto. La última vez que se permitió eso fue con el caso Carlos Sánchez. Cuando River quiso liberar a Sánchez, con préstamo para atrás. Porque no sabemos cómo en los papeles figuran esas cosas. Bueno, es verdad. Porque no sabemos cómo, si figura el 100%, pero en las que... Porque además después quedó libre. ¿Qué pasó con el 3% del equipo mexicano? Por eso le ha perdido el 3%, claro. Por eso es clave que a partir de ahora se cambie la reglamentación. Marchi, lo que tienen que salir a decir ahora, más allá de que ya está, es a partir de este momento, desde el caso Boca, se cambia la reglamentación. Si no... Pero Marchi... Si Marchi ya le va a decir que cambia la reglamentación para Boca, va a haber un coro de quejas diciendo por qué cambió la reglamentación para Boca. Va a haber un número importante de equipos que van a tener 7 extranjeros, o sea, PD6, porque le van a hacer... No estarían justificados los reclamos de los otros clubes. ¿Y quién puede incorporar tantos jugadores? Después Marcelo dirá con razón que Boca hizo las cosas bien económicamente para poder incorporarlo. No, no, no. Pero bueno, es un pensamiento. Pero perdón, mirá que Villa Adelvin incorporó todo. Incorporó 11 titulares, ¿eh? Dalmine. Sí, ¿a qué costó? El que quiere puede incorporar. Y bueno, a veces viene más barato que los argentinos. Seguramente. Depende. A veces sí. Estaba jugando en el argentino, Lázaro. Pero acá la discusión es otra, porque nosotros podemos discutir cuántos extranjeros puede tener cada equipo, y es una discusión que cada uno puede tener su postura. Acá la discusión es si están cambiando... O sea, lo que lo hace polémico el tema, no es tener 6 o 7 extranjeros, lo que lo hace polémico es si Boca estaría... Pero acá va a decir Tato, muchacho, estamos discutiendo una cosa que está terminada. Tato, te pregunto, ¿Boca va a vender a Sebastián Pérez a Racing? Sí, seguramente un porcentaje le va a vender. Está bien, León, pero no cambia el concepto de la discusión. Porque la discusión... Y la vida era el cupo. Cambia el mapa, pero no cambia el concepto de la discusión. La discusión o el enojo de Donofrio no es porque Pérez se va o Pérez no se va. El enojo es porque siente que Boca, si tiene una necesidad, tiene el poder suficiente como para resolver la napa. Ese también. ¿Quién habló? Pero parece mentira. Estoy asombrado de este pibe. Cada vez que pasa el tiempo, está peor. ¿Vos saben qué? Pasa el tiempo y es peor. Él habla con una suficiencia. Pero desde la información. No, no, desde lo que piensa él. Habla Marchi, que es el responsable. Marchi, lo llaman a Marchi. Que fue el que peleó por los cupos extranjeros toda la vida. Más allá de su problema. Dice que es ti, que está bien y lo di cuenta a Marchi. Pero peleó por el cupos extranjeros. Entonces, él habla desde la soberbia de un tipo. Marchi, que no quería más de tres, ahora acepta siete. Primero, es humano y como humano puede equivocarse. Porque incluso no recordaba bien el ejemplo. Puede equivocarse. Se equivocó. Habla en esporte hoy, Marchi. No lo escuchaste. No lo viste. Míralo. Más fácil. ¿Qué hablamos nosotros? ¿Qué hablen los protagonistas? Habló Marchi. ¿Para qué fue Sportia? Mariano Grosman a la puerta de Gremián. ¿O se habló con el secretario general de Gremián? Dijo esto. Lo escuché ayer. Un jugador a préstamo dentro del fútbol local, ocupan los dos equipos. Si Olasa va a perdón de ayer, ocupa los dos. Si Pérez va a préstamo a Boca. ¿Ahora si compra un pedacito o no? Si ocupa, no. Ahí va. A ver, Marchi. Si reemplace un futbolista lesionado por Etro, viene ocurriendo de hace muchísimo tiempo y hay un montón de futbolistas que han sido reemplazados por otro. Y no veo el caso de que Boca no pueda reemplazar a Fabra porque tiene una lesión que le va a llevar más de cuatro meses. Pero también va a poder reemplazar a un futbolista no solo por lesión, sino por alguna cuestión grave que puede ser, no sé, hoy el doping, que se los castiga incorrectamente mucho tiempo, y alguna otra cuestión que ya ha ocurrido. O sea que Boca en este sentido hace uso del artículo 10 de reemplazar a un futbolista por otro y luego, en el supuesto, como dijo algún colega tuyo, cuando se recupere Fabra, tendrá que se inicie el artículo 31 del 6 y 5 o del 5 y 4 de acuerdo en la división donde juegue. Pero esto no es solamente para Boca, es para todos los equipos del fútbol argentino. La norma tiene que tener razonabilidad y tiene que ser equilibrada y no tiene que ser perversa. Imaginate vos, saquemos a Fabra de la historia, pensemos en un futbolista que tiene un accidente o una enfermedad inculpable durante 7 o 8 meses y no puede jugar al fútbol, el club está obligado a pagarle todas las obligaciones que emanan del contrato, sería muy caprichoso de la norma, muy perversa, si no permitiríamos reemplazar el cupo. Yo lamento que a veces, sobre todo, alguien que tiene que tener mayor responsabilidad porque conduce, opine sin antes leer las normas. ¿Por qué lo decís? Yo lo digo porque yo creo que los clubes tienen que estar al tanto de estas cuestiones. No quiero entrar en polémica, yo creo que sí, Rodolfo, a quien le tengo un enorme respeto, se apresuró en su opinión y después la pelea que pueda tener o no, política o no, con la asociación del fútbol argentino, creo que corre por cuerdas separadas, por lo menos nosotros no estamos involucrados. De esto está al tanto la liga o la superliga y está al tanto la AFA porque la AFA es quien en definitiva autoriza el registro del contrato. A veces se habla apresuradamente y yo creo que la pregunta sería, y yo se la haría a ustedes, ¿por qué no Boca podría registrar un contrato en reemplazo de un lesionado? Si lo han hecho casi todos los equipos que han tenido esa necesidad a lo largo de los últimos años en el fútbol argentino. Artículo 10, número de futbolistas contratados, dice el reglamento. Cada club tiene derecho a tener contratado el número de futbolistas profesionales que desee, sin limitación. Si por enfermedad, lesiones o suspensiones, el futbolista debiera permanecer inactivo por un lapso mayor de cuatro meses, el club podrá contratar a otro en su reemplazo sin dejar de cumplir por ello con las obligaciones contraídas con aquel. Es decir, acá no habla de que se puede suspender un contrato, que para poner a uno hay que suspender el contrato de otro. Es como que... Y al tener el cupo, porque vos podés solamente tener seis extranjeros. Ser nuevos con 20. Entonces, como no queda interrumpido uno... Igual mezclan los tantos de marcha ahí, porque habla de un jugador lesionado reemplazado por otro. Eso es con el libro de pases cerrado. Después de que cierre el libro de pases, se lesiona un jugador en los primeros dos tercios del campeonato, ahí vos tenés el derecho de reemplazar a ese futbolista por otro... Claro, acá podría haber incorporado también un número tres de ese argentino y listo. Claro, pero acá no se trata de un jugador lesionado. Mauricio Martínez se lesionó en Racing, Racing lo puede reemplazar con otro, no lo puede reemplazar, puede contratar a otro porque está abierto el libro de pases. Si estuviera en juego el campeonato, tiene diez días desde la lesión hasta diez días en adelante para contratar un reemplazo, fuera de lo que es el libro de pases. Por eso yo digo que la discusión es otra. Acá la discusión es en base a Sigo. Ahora, habla el tipo que es el responsable, ¿no? Este, Martí, responsable de los jugadores. Y este muchacho sigue hablando de la discusión, la polémica, con la seguridad de tener criterio de periodista. ¿Para qué carajo hicieron hablar de este tipo? ¿A vos te parece que es lo importante? Señores, se estrena la primera mala palabra con la válvula nueva. No, 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 no. ¿Cómo era? No gustó, no gustó en mis seguidores y en la gente que dijera la palabra válvula. A mí no me cambiaron ninguna válvula. Y no digan más la palabra válvula. Es un tipo muy respetuoso. Tampoco es una palabra válvula. Para, barrilete no se puede decir. Va el válvula tampoco. ¿Valbuena? ¿Gordobos? ¿Gallardo? No, pero no tiene... Porque no me pusieron ninguna válvula. La válvula es una palabra fea. Pero la válvula, a mí me hicieron otro tipo de... ¿A mí te importa eso? Pero es valvulita, como me dijo él otro día. Provocó. Ah, ¿qué es valvulita? Provocó. Ojo, que valvulita puede ser. Que es un tipo muy respetuoso, pero muy respetuoso. Me mandó un tuit diciendo que cómo se le permitía, señor. ¿Cómo me permitís eso? M. Palacio, que vos lo habrás recibido porque quiero que te arrobó a vos. ¿Cómo un tipo irrespetuosamente se dirige a un compañero diciendo... Cariñosamente. Palacio, para, va, va, va. Y no te escribe cuando vos le decís al resto de tu compañero. O sea, nosotros le decís pelo a tu... Marmota. Marmota. Esto, no te escribe el señor cómo le llama. El señor, no me acuerdo. Tan respetuoso que no sabe ni el nombre. Ni sabés el nombre. Yo le hubiera anotado para mandar un saludo. Yo estoy bien, acordé. Eh, Juan, no te la rías. Ni siquiera le puse... Ni visto ni gracia. Horacio. Gracias, me metió me gusta. Sabía que te rodejaba a vos. Gracias, Horacio. Horacio, tu criterio... Tu hondo criterio periódico. Hablando de él. A vos. Te está buscando. Horacio. Te está buscando. No, no te permite analizar. Esperá, que te quiero preguntar. Que cuando se está discutiendo este tema, no es relevante si Pérez, si Olaza, si alguno de los otros extranjeros está o no. Que lo que se está debatiendo es algo que tiene que ver con el poder de la AFA. No, pero eso lo querés interpretar vos. Yo te digo que vos no tenés capacidad de sentido común en ser. No te lo digo. Bueno, yo creo que tengo capacidad de sentido común en ser. Yo creo que tengo sentido común. Es el más fácil y el más profundo de los sentidos. Tener sentido común. Seleccione un tipo que extranjero, traen otro extranjero. Pero bueno, eso te estoy diciendo que no es importante ese tema del extranjero. Pero eso del poder... Que acá el debate pasa por otro lado. Eso lo decís vos. El debate pasa por otro lado, Horacio. No, no pasa de ningún lado, no pasa el debate por ningún lado. Bueno, vos fijate si lo... Y por qué la guardia en alto, y por qué toda la discusión que se tiene en AFA. ¿Por qué? Porque hay River y San Lorenzo, no forman parte de la AFA esta. Pero perdón, pero Racing forma parte y también se quejó. Claro. Vamos a ver cuando se... Pero se quejó dos veces Blanco. Vamos a ver cuando hable Blanco. Blanco dijo además... ¿Qué le compra a Sebastián? Blanco es un fenómeno, Blanco es un fenómeno. Por un lado le pega un chirlo barra cariño, no como diciendo la habilidad de Angelice y esto. Pero por otro lado le compra el problema. O sea, le saca el problema comprando a él. No sé, qué sé yo. Era en la escribanía, te expliqué. Curioso, es una incorporación curiosa. No puede jugar Copa. No va a jugar Copa Libertadores. No puede jugar Copa. Eso también es un llamado de atención, porque el jugador llega a Racing sin jugar Copa Libertadores. Podrá jugar la Superliga en el año próximo o la Superliga y aparte no es un jugador de las características de este juego. Porque no juega lo que juega Racing. Claro, este técnico no... Racing es dinámica, presión y Pérez es otra cosa. Pérez es un jugador que... Pero eso es una incorporación muy curiosa. Pero yo creo que impresionó cuando lo compró Boca como la posible gran jugadora y jugó nada. Ahora cayó en desgracia. Nada y mal y ahora se hizo vegano. ¿Qué tiene de mano eso tampoco? Pará, pará. Veán, no te hagas la lenteca. ¿El tipo no puede ser vegano? El tipo vegano tiene menos fuerza. ¿Quién te dijo eso? Ya explicó que no. Ya explicó que... Dijo el gordo que le dijo Guillermo. No, no le digo Guillermo que sabe de medicina. Yo lo que digo es que no hay casos en el mundo serios, excepto algunas honradas excepciones. Y se lo quiso poner... Pero no juega la pelota, Aracio. Quiero hablar de dos formaciones. Y le hacía la comida. Los 11 de Boca del miércoles y los 11 de River en Avellaneda. Ya que está Tato en Casa Amarilla y que está Juan Cortés acá. Vamos a arrancar por el que juega pasado mañana, por Texas Sport, 7 de la tarde. ¿Qué te lo definen los dos? Primero, hoy juega el nuevo arquero de Boca, pero para Lanús. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el nuevo arquero de Boca para Lanús? ¿Es todavía jugador de Lanús? Está llegando... Está llegando Luciano Nicotra. Sí. Está llegando Luciano Nicotra. Es el representante del arquero actual de Lanús, Esteban Andrada. Se va a reunir con Angelici. Y Angelici va a cerrar la contratación de Andrada a Boca. Se va Sara a Lanús. Esto va a suceder también en las próximas horas con un contacto que tendrá el representante de Sara con Nicolás Russo, el presidente de Lanús, para que se termine de hacer un trueque más dinero. Porque Boca va a pagar dinero para que Esteban Andrada sea jugador ceneice. Son 5 millones de dólares más Sara a Lanús. Es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Es más de lo que ofrecía el Villarreal? No, pasa que el Villarreal no sé si ofrecía 5 millones de euros, me parece. Y ahí la diferencia que hay entre dólar y euro, Boca lo paga por dólares y se va a Sara. Estaba claro que cuando llegara un arquero se va a ir Sara. Boca a veces se depende muy... Lo que ofrecía el Villarreal es el contrato del jugador. Muy rápido lo que contrata con mucha fuerza. Si llegan a un acuerdo... Bueno, para hacer mil años. La idea es... No importa. Que llegue. Cuando Sara vino era porque era un problema el arco también. Y bueno... Está Sara, muchachos. No lo pusieron. Sucede... Que se va a Lanús. Es un fenómeno que sucede en Boca. Sí, pero... Aparte, hay un tema. Escuchen esto. Sara se va a Lanús. Boca deja de pagar el contrato a Sara, que es un contrato importante que tiene. Además, paga menos de los 5 millones de euros a Lanús. Pues está hablando de dólares. Y termina incorporando a un arquero que siente el cuerpo técnico que le va a hacer mejor competencia a Rossi para ver quién se queda con el puesto del arco Ceneis. ¿Andrada viene para ser titular o para pelearle al puesto a Rossi? Yo creo que por tiempos en Copa Argentina no, pero me parece que por Libertadores el 8 tiene muchas chances frente a Libertad. Y aquí hay un tema, Copa Libertadores de América. Porque Boca ya tiene a Zárate, Izquierdos, Villa, Firma Olasa. Además, Andrada son 5. Hay que sumar a Darío Benedetto. 6. 6. Uno de los 6 no ingresará en los cambios que hay en la Copa Libertadores de América de octavos de final. Y descarten. Si Boca accede a cuartos de final. Sí. Entran dos más. ¿A cuartos o a semis? A cuartos. A cuartos. A ver, no puede... Si Boca llega a cuartos hay dos más. Perdóname. Andrada si llega es porque lo va a anotar y será el arquero, se supone, titular. Sí. O sea, uno seguro. Izquierdos tiene que estar. Izquierdos se supone que es zaguero... No, no, para cumplir las dos fechas que debe. Y además tiene que estar anotado para poder cumplir. Olasa viene para ser el 3 junto a Manuel Más. Sí, capaz que juega... Olasa puede ser. Al recambio. Zárate llega para jugar. Villa. Villa aparentemente lo conforme mucho al técnico. Y Benedetto, ese no del equipo, que no esté bien. No, pobre Villa. ¿Quién queda afuera, Horacio, de esos seis? El que queda afuera es Villa. ¿De los seis? Pero va a salir Villa y en caso de que Benetton no esté bien, tampoco Benedetto va a... No, ¿cómo va a ser? Va a depender de Benetton también. Benetton está mal. Y es nada más que poner todos los partidos. Benetton está mejor de la tendinitis. Son dos partidos, son dos partidos, son dos finales. Está mejor de la tendinitis. ¿Entiendes? La tendinitis... Sí, está mejor. Lo que sucede acá es que muchas veces Boca incorpora un montón de jugadores y evidentemente no termina de mostrar conformidad. Porque vos incorporas determinado jugador para que cuando te falte uno poder ponerlo. Y en definitiva termina viniendo otro. Y cuando se... Y bueno, y es un tema. Porque si vos... ¿Cómo es un tema? Y es un tema. Porque si vos trajiste a Rossi y después te terminás desentendiendo de Rossi y trajiste a Sara antes y te terminás desentendiendo de Sara significa que Andrade en un año está el mismo problema. Si vos trajiste a Más y te terminás desentendiendo de Más y trajiste a Más, no, no, vos te desentendé. No, no, yo te lo tengo muy claro el panorama. Es equivocado. Es equivocado lo tenés. No, no, no. Tenés una visión rara. Porque Más es el titular. Están todos los apellidos acá. No, no, no. Disposición de nada. Más es el titular. Listo. Olaza no juega. A ver, si va. ¿Y no se pone tanto esfuerzo para traer olaza si va? ¿Para qué no han tolido? ¿Para qué cambiaron la reglamentación? ¿Para qué cambiaron la reglamentación? ¿Para qué cambiaron la reglamentación? ¿Por qué no tiene otro tres? Ahora, si querés averiguar por qué no tiene otro tres, porque la superaron de otro tres. Pero si incorpora tres jugadores por posición. No, no, no. Mentira, todo mentira. No, mentira. No, mentira, todo mentira. Tengo que decir una pregunta, mi amigo. Más es el titular. Olaza va de suplente. Pero si vamos a hacer un cambio reglamentario para incorporarla. Y Más se va al banco. Por eso viene. Listo. Roza atajó mal. Pero ya estaba más por si se lesionaba a Favra. Y ya estaba más por si se lesionaba a Favra. Pero ahora juega más. ¿Y para qué vamos a buscar Olaza? Porque no tiene suplente. No tiene suplente. Se está cambiando la reglamentación. Se está cambiando la reglamentación. Te pide un debito. Si va a andar por Sebastián Pérez, no hay que cambiar nada. El punto es este, muchacho. Vos decías que Boca tenía tres equipos. Vos decías que no. Sí, sí, lo sigo sosteniendo. Cada vez el tiempo me siento razón. Te están diciendo que tienen el... No digo que esté mal. Es una descripción de la realidad. Pero ¿por qué lo tomás como si fuese una ofensa? Es una descripción de la realidad. No, no, no. Estás aquí porque estás mintiendo. Pero gracias. Es porque se lesionó a uno. Porque vos fíjate, para jugar de tres tiene Manuel Más, a Fabra y a Olaza. Lo que pasa es que uno se lesionó. Bueno, si está Fabra lesionado, le quedan dos. A los tres equipos ahora tiene... No, no, mentira, no tiene otro. Para jugar de cuatro tiene a Jara, a Ufarin y a Peruzzi. Claro, son tres. Son tres, cuatro. Bueno, quiero decirte a vos, querido. Si vos compras un auto, te lo recomiendas. Es un auto que es un violín. Bienvenido. Lo usás. Y le pasa a mi mujer, que no arranca nunca. No arranca. Cambiamos la batería. Cambiamos la batería. Batería nueva. No tiene batería. Vas al día siguiente y no tiene batería. ¿Vos estás hablando de comprar un auto solo? Lo cambiás. Llamás a otro y compro otro auto. Pero si yo compro cinco autos... O sea, no se me pasa. Si yo compro cinco... No puede salir con los cinco a la vez por la calle. Yo compro un auto para cada integrante de mi familia. No entendés la batería. No, no, no. Vos no entendés la batería. No hay que ver ese auto establecer o nacional. Si vos vos estás hablando de comprar un auto solo, no anda ese auto y bueno, te lo vendieron como un gran auto, ahora hay que venderlo para comprar otro. Ahora, si yo le compro un auto a cada integrante de mi familia, a mis sobrinos, a mis tíos, a los primos de mis sobrinos y a todos les compro un auto... Y si yo tengo un auto bueno, ¿qué hacés? Y también lo compro. Entonces, claro, ¿qué tengo ahí? ¿Una escudería? No. Bueno, pero está bien. Pero está bien. Son formas. Son formas. Me extraña que alguien en serio como vos faltes a la verdad. Porque Boca tenía Fabra más. Se rompe lo cruzado Fabra más pasa de titular. No tiene otro tres. No, aquí es Forona Bucard. Porque el pibe... Yo quiero mentir que más sea titular. A Silva Forona Bucard. Puede arrancar. Pero fue a buscar a Silva, pues fue a buscar a un titular. Que Silva es el que le gustó siempre a Guillermo. Más que Fabra, incluso. De hecho, terminó jugando Silva los partidos importantes. ¿Recuerdan ustedes? Sí. ¿Recuerdan ustedes? Un error de él. Bueno, bueno, es el gusto de él. Es el gusto de él. Por eso, en eso, como es una materia de discusión, yo digo que fue un error de Guillermo creer que Silva la recogió a Fabra. Entonces, hoy yo me permito pensar que Olasa va a ir a... Además, esto en el fútbol, este titular, no, pará. Ah, arrancará jugando y tendrán que ver los entrenamientos y los partidos del entrenador para ver quién juega después. Eso no. ¿Cómo se define? ¿Vos es titular o sos titular para siempre? No, más arranca de titular. Tato, ¿me decís cómo forma Boca el miércoles, por favor? Bueno, como de bolazo. Probable y después les cuento qué está pasando con Gago. Ah, bueno. Rossi, Jara, Gols, Magallán, más. Pablo Pérez, Barrios. En la delantera tengo una duda. ¿Se arranca Villa como titular o aparece Cardona? Sería por izquierda y Pavón por derecha, está claro, porque Pavón es titular sin dudas. Zárate. Sería al revés. Sería al banco de relevos. Al revés, Pavón por izquierda y Villa por derecha, papá. Con Villa, por racito. Con Villa, expliqué eso. Claro, si es Cardona, va a la izquierda a Cardona y Pavón a la derecha. Con Villa, va a Villa por derecha y Pavón por izquierda. TV sería suplente en el partido por Copa Argentina frente a Alvarado, en el estadio de Lanús, 19-30. Y también, dependiendo de lo que pase con Cardona, Izquierdos que llegó. Y traigo a colación algo que hablaba hoy temprano con un protagonista. Hoy tiene variantes, Guillermo, como para jugar con los dos en la mitad de la cancha, el tapón y alguien al lado que genere un poco más, como Barrios y Pablo Pérez. Pero también, a futuro, pensando en la Libertadores, puede ser que juegue con tres en la mitad de la cancha. Pensando en el ocho. Ahí podría jugar Nández, Pablo Pérez y Barrios. Es para hablar un rato largo. Con Libertad yo creo que va a salir a atacar. Fuerte de local, el ocho. Libertad, ¿es verdad que tiene un equipo que todavía no tiene un entrenador definido? Sí. Está con conflicto, sí. Sí. Y que le va a jugar el partido. Además, se fue Bobadilla y ya debutó en General Díaz, en otro equipo de Asociación. Pero Chau, ¿es verdad que los dirigentes de Libertad confirmaron que contra Boca va a dirigir el primer partido un técnico interino? Sí. Qué raro eso, ¿no? Y parece que no estaba conforme con Bobadilla. Y hace una semana fue esto. Tato, enseguida volvemos. Gago hoy fue al entrenamiento, pero ¿es para suponer que va a seguir o que sigue pendiente la charla que tiene que tener con Angelice? No solo vino al entrenamiento, sacó la foto individual y grupal de la temporada y está reunido con Angelice. Es una buena noticia, sigue jugando. Abrazo, Tato. Juan, porque después de la pausa vamos a hablar con Gustavo Alfaro. Sí. ¿Cómo va a formar River el 9? Porque si lo vimos a River el sábado, es un equipo que ataca y te lastima. No sé si entiende tanto los momentos de los partidos y cómo pensar y cuánto pensar en la mitad de la cancha. ¿Cuánto puede prescindir de Enzo Pérez y de Quintero, o de uno de los dos por lo menos, para el partido de ida con Racing? ¿Vos imaginás los mismos once o crees que Enzo Pérez o Quintero tienen chance de entrar? Quintero no. Porque este momento Nacho Fernández hace que se ratifique hoy es él o Nacho. No hay otro. Es Quintero o Nacho Fernández. Y yo creo que arranca Nacho. Es bravo. Sí. Callardo es bravo. Pero es bravo no poner a Juanfer. ¿La figura de Colombia en el Mundial? Sí. Porque está jugando... No, para, para, para. Sí, Nacho está jugando bien. No sea malo, Leo. Quintero, pero tampoco fue... No sea malo, Leo. Fue el mejorcito de Colombia en el Mundial. Con Mina, ¿no? Con Xerrimina. Xerrimina hizo tres goles. Todos los partidos hizo... Cuatro metros quince, mira. Y van a pagar cuarenta palos por él. Bueno, fue bien acá. No, Quintero me parece un muy buen jugador. Es prima de Mina. Pero yo creo que Nacho Fernández y Pity Martínez, lo hemos discutido acá muchas veces, son el corazón de este equipo en cuanto al juego. Yo cuando digo que es bravo, Gallardo, es bravo. Sí. Porque yo cierro los ojos y solo días atraviesan en este pensamiento. Auxiliar Cancha de Boca, Nacho Fernández en reserva, día de semana. ¿Te acordás? Sí. Pero hace poquito de eso, ¿eh? Pero hablábamos de los chiles con Escoco, ¿eh? Hoy Nacho Fernández juega en el lugar donde el tipo que en el Mundial se destaca de una manera importante y ya en River había empezado a mostrar esas cosas. Podés decir, bueno, vuelve al Mundial, ¿cómo va a jugar Nacho Fernández que jugó en reserva contra Boca? O sea que no descartás a Enzo Pérez, pero tampoco lo... Espera un cachito. Sí, dale, voy. Está Gustavo Alfaro. Tenemos que hacer la pausa. A la vuelta vamos a hablar con el técnico de Huracán, que debe estar respirando aliviado de que no se le va Marcos Díaz. Porque hasta Andrada existía la chance de que Marcos Díaz se fuera a Huracán para atajar en Boca. Estará contento con esto después del corte. A Parque Patricios, porque... Parque Patricios estás en la quemita. Querido Pato, ¿cómo estás? En Carque Patricios también. Hola Gastón, compañeros, ¿cómo les va? No, no, estamos un poco más lejos, estamos un poco más lejos. Sí, me parecía que el fondo, me parecía que ese fondo lo conocía yo. Ese verde. Ah. La ligustrina esa. Sí, sí, Marcelo, vos sos. Porque alguna vez lo he visto con una podadora de mano, no, ¿cómo se llama la tijera? La de podar. La tijera de podar. Claro, la guadaña. La guadaña, ahora fue... No, la guadaña no, la guadaña la de abajo para cortar el pasto. No, lo vi con la tijera, con la... Dándole forma a la ligustrina. Porque ahora está todo motorizado, todo, ¿no? Le pones una que hace... Claro, tiene tercerizado. Claro, está tercerizado. Imagina. Está con Rafaela. Pero en Rafaela lo he visto, cuando tenía una ligustrina, le daba con la tijera así, viste que te quedaban los brazos, los bíceps te quedaban muertos. Claro. Pero usted es muy joven, capaz que no sabe. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos, Marcelo. Ahí, ahí. Bien, bien lo dijiste. Ahí estamos junto a Gustavo Alfaro, muy bien acompañado. Gracias, Gustavo, por este rato, por esta charla. La verdad que hace rato queríamos hablar con vos por distintos temas. Y encima se da la particularidad que Huracán ha pasado un fin de semana un tanto ajetreado, con mucho movimiento. Me imagino lo que habrá pasado por tu cabeza por la situación de Marcos Díaz. Pero, al parecer, Boca ya tiene todo dado para firmar con Andrá. No sé si esto te deja tranquilo. No sé si esto sigue teniéndote algo de preocupación. Todavía te falta traer algún arquero. Es algo que vos lo venías peleando. Pero, ¿cómo estás en relación a ese tema? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Primero, antes de contestarte de Marcos Díaz, toda tu vida fue de balcón, ¿no? Nunca chocaste con un patio. ¿Cómo una guadaña para cortar una tijera de podar, una podadora? ¿Cómo una guadaña? ¿Va a cortar un cerco de una guadaña? No, no. Pero, ojo, que lo hago también. Todavía lo hago. Tengo la eléctrica, todavía lo hago. Bueno, ahí estaba secando la cancha de la quemita. Te vimos en algunos videos, Gustavo, ahí. El laburo de campo lo tenés. No, estamos, la verdad, que demasiado pasado por el tema del agua y el barro. Y, bueno, también sacamos cuatro baldes de agua de hoy, pero no se podía acomodar la cancha de ninguna manera. No, pero te decía lo de Marcos. Sí, es un tema que, obviamente, que a nosotros nos tienen en un plano de incertidumbre, porque para nosotros es un poder muy importante, porque nos da mucha tranquilidad, nos da mucha serenidad. Y si bien estaba la postura concreta de Boca en su momento, el presidente me llama el viernes para decirme que había hablado la gente de Boca por el tema de Marcos y que le habíamos pedido a la gente de Boca de que la resolución, por sí o por no, no se extendiera más allá del lunes, porque nosotros, sin ir más lejos, teníamos un partido el viernes de Copa Argentina y después ya se nos viene el campeonato. Y más allá de esa incertidumbre, que por ahí no va Marcos a Boca, también está la renovación de contrato de él, que se le vence el contrato en seis meses. Entonces esa incertidumbre también a mí me obliga a empezar a tomar decisiones de ir a buscar un arquero y hacer quizás el peor escenario posible, que a Marcos no lo pueda contar, entonces tengo que salir a buscar eventualmente un arquero titular. Compañeros, los escucha atentamente Gustavo Alfaro. Sí, es lo que dijo el otro día, que a mí me pareció que con mucha clase, mucha altura, se entendió perfectamente que no lo vas a colgar, que tu ilusión es que se quede, pero que si se llega a ir a fin de año vos tenés que contar con un arquero titular cuanto antes, Gustavo. Y es lógico, y si llega ahora... Sí, Gastón, claro, el tema es ese, o sea, más que nada porque justo nos queda incómodo en el libro de pases, y teniendo en cuenta también, porque cómo va a ser el libro de pases a mitad de año, y tenemos Copa Libertadores el semestre que viene, y tenemos una lucha que para nosotros el campeonato va a ser muy importante también, y si de pronto perdés a una de las figuras del equipo a mitad de camino, es como que estás perdiendo algo muy importante, entonces hasta a mí personalmente me pone en una coyuntura compleja, por decir, o sea, si yo voy a contar con un arquero que no voy a contar en el futuro, o si traigo un arquero, si lo tengo que definir antes para de pronto después definir, o si me alcanza contraer con un arquero, porque de pronto, si a mitad de año se va Marcos, yo ya se me fue Manu García, que era el segundo arquero, si se me van los dos arqueros, por ahí hasta tengo que traer dos arqueros ahora, entonces la verdad que es un panorama complejo, no es el panorama ideal, insisto, para mí lo ideal sería que Marcos se quede y renueve su contrato, pero eso ya es una cuestión que escapa a mis posibilidades, más allá de expresarle mi deseo, o los deseos de Huracán, después ya es una cuestión que va estrictamente a la cuestión personal de Marcos y su decisión de cuál va a ser su futuro. Se te fue Puceto, se fue Nervo, se retiró el Rolfi, y uno podía pensar que tendría fuertes dolores de cabeza para armar un nuevo equipo, sin embargo, se reforzó muy bien Huracán, al punto tal que, claro, con el respeto que merece Puceto y el campeonato que hizo fue extraordinario, hoy me animo a decir que hasta tenés mejor plantel o más plantel, más variantes que hasta mitad de año, o me equivoco? Sí, yo lo que le decía Gastón al presidente era que a Nacho Puceto no lo íbamos a reemplazar con un jugador, porque tendríamos que gastar la misma cantidad de plata que gastaron en comprarlo, y eso de pronto es imposible. Entonces el tema era, yo le dije, reemplazarlo con tres jugadores, que de pronto tengamos tres jugadores que le aporten cosas al equipo de distinta manera, y que lo que él nos daba en función ofensiva, de pronto uno lo pueda llegar a tener con el aporte de tres jugadores, por eso el caso de Lucas Gamba y su incorporación, la compra de pronto de Garro, Ausqui, que calculo que va a estar firmando esta tarde, ya a partir de mañana si va todo bien, ya se va a sumar al plantel, y Chávez también, que había llegado en el inicio mismo de la segunda parte anterior y no había hecho pretemporada, y después lo tuvimos un tiempo lesionado que ha hecho una pretemporada fantástica, está muy bien, de pronto nos pueden dar una cantidad de aportes y de variantes ahí adelante que como bien vos marcadas, antes no teníamos. Claramente, Chávez bien es un delantero de mucha consideración. Cuando ves todo lo que, o sea, Huracán pudo reforzarse como vos querías y tenés un equipo seguramente como para poder ilusionarse más todavía el hincha de Huracán. Ahora, viste que el cupo extranjero de acá, que los contratos de allá, que si lo compro, lo presto, si compro una parte, y que si es con la guardia alta o la guardia baja, cuando estuvimos un mes y medio conviviendo en Rusia, en pleno mundial, como que uno está alejado de todo esto, volvés. ¿Te choca más que antes de irte o te choca lo mismo que te habías olvidado en 45 días? ¿Estás acostumbrado? ¿No te acostumbrás nunca? No, ya es una gimnasia que la tengo incorporada. Aparte, no tenés idea de lo que fueron esos dos meses en Rusia. Lo que tuve que pelearme con representantes, con presidentes de los clubes, lo que fue la transferencia de Saúl Salcedo. Yo con Marco Trovato tenía una muy buena relación. Y bueno, ya el año pasado por eso lo conseguimos traer gratis a Saúl. Ahora, lo que fue el cierre de la negociación de Saúl fue tremenda en ese aspecto. Y así me pasé durante todo el proceso en Rusia hablando con jugadores, hablando con representantes, hablando con dirigentes, con los nuestros también, para tratar de mediar en algunas cosas, de ver de qué manera podíamos manejarnos mientras vamos armando el equipo y el plantel. Pero también, obviamente, que uno quisiera que las reglas sean claras y sean, desde un primer momento, iguales para todos. O sea, si hay un grupo de extranjeros, hay un grupo de extranjeros. No lo variemos de acuerdo a las circunstancias, a las necesidades o a lo que pueda llegar a pasar. Entonces, me parece que en ese sentido todavía nos falta un paso hacia adelante en reglas claras, en un montón de aspectos, ¿no? Para saber cuáles son las reglas de juego para todos y que para todos sean las mismas. Vamos a arrancar fuerte para que te pares del móvil y te vayas. ¿Estás dispuesto? No, para... Absolutamente, Marcelo. Te quiero felicitar. Ah, qué fuerte. Por eso, por eso, por ahí se levanta y se va. No, te quiero felicitar porque yo recuerdo, y vos vas a tener más memoria que yo, un sábado a la tarde, yo pensé que era una nota en vivo, pero era una nota que le habías dado a Toti Pazman el viernes a la noche. Y se estaba repitiendo y la agarré justo en el medio. Y yo recuerdo que fue un notón porque cuando uno hace apellido en el fútbol, cuida la quinta. Y vos, lejos de cuidar la quinta, dijiste no menos de diez verdades sobre la selección argentina mayor, menor, intermedia y de todo. Y siempre uno, cuando uno no es nadie, por ahí puede tirar barbaridades. Cuando uno ya tiene un apellido como el tuyo, ganado en el fútbol, con seriedad, ¿viste? Solamente sorprende más cuando tirás cosas fuertes porque ya podés dedicarte a cuidar la quinta y punto, ¿no? Y vos nos anticipaste, creo que esta nota debe tener no menos de un año, más o menos, porque me parece que un día de invierno yo la estaba escuchando a la tarde, y vos la debacle esta la viste venir. O sea, vos cuestionaste cómo estábamos y por ahí, algunos estábamos en la vorágine y no nos dábamos tanto cuenta. Y vos que estabas, que sos un tipo sabedor y conocedor de estas cosas, anticipaste que el despelote que se venía en el fútbol argentino porque cuestionaste cómo se estaban haciendo las cosas. Hasta creo que cuestionaste decir por qué este tiene que manejar determinadas categorías cuando en realidad, ¿cuál es el antecedente o el pergamino? Sí, Marcelo, a ver, lo hago, yo digo que en el fútbol las verdades son parciales, ¿no? Yo soy dueño de mi verdad y nada más que mi verdad, y acá termina. Y no tiene por qué ser la verdad de nadie más. Yo digo lo que pienso y lo que siento. Vos te acordarás también que hace un tiempo atrás cuando al Checho Batista lo nombraron como entrenador de la selección argentina, me habían hecho justo un móvil y vos me decías si ya Don Julio había venido a pegarme un planchazo en el pecho por la postura que yo había tenido ante la nominación de Checho, no por Checho en sí mismo, sino por el contexto que yo veía que la selección necesitaba en ese tiempo. Y yo digo que es el compromiso con mi forma de pensar y con mi forma de proceder que no tiene encubierto nada atrás más allá de que expresar mi pensamiento. O sea, no hay ninguna cosa que tenga un efecto secundario, una búsqueda paralela de eso. Entonces, yo me siento un hombre comprometido con lo que es el fútbol argentino. Yo quiero mejorar el fútbol argentino desde mi pequeño espacio que tengo, hoy trabajando en Huracán, en otro momento trabajando en otros lugares, yo quiero colaborar para de pronto mejorar las condiciones del fútbol argentino. Y si hay cosas que me parecen, porque uno ve a lo largo del proceso de la selección que había cosas que sucedían, me parece que la validez está en decirlas y no de pronto decir una verdad cómoda o una declaración de ocasión porque en definitiva queda bien. Porque, o sea, nosotros estamos expuestos a la crítica permanente. Ahora, me duele cuando la crítica siempre sobrecae únicamente sobre el entrenador. Yo digo que nosotros somos responsables desde el punto de vista que tomamos decisiones en muchas de las cosas que pasan. Y somos responsables de lo bueno y de lo malo, de muchas cosas que pasan. Pero a veces las responsabilidades no terminan únicamente en la responsabilidad del entrenador. Y yo creo que este proceso de la selección argentina durante mucho tiempo fue marcando señales permanentemente de cosas que iban a suceder o que de pronto podían llegar a suceder. Entonces, cuando te encuentras el final del camino, o sea, no es decir, bueno, tenía razón. No, no, lamentablemente no supimos ver a mitad de camino un montón de cosas que sucedieron y que nos mandaban señales y que nos mandaban alertas de que había cosas que no estaban bien y que había que corregirlas antes de tiempo porque hoy te das cuenta después de los resultados que te terminan castigando, te terminan exponiendo y no solamente por los resultados sino por los procederes. Y creo que ese es un compromiso que lo tenemos que tener porque no va a favor de San Paoli, en contra de San Paoli, a favor de Chiquitapia, en contra de Chiquitapia, porque si de pronto uno tiene una postura crítica con la Asociación del Fútbol Argentino no es que uno esté en contra de Chiquitapia, no, porque la verdad, yo honestamente, Marcelo, del 38, 38 para acá, yo veo muchas cosas que no están bien y me parece que mucho este proceso que está pasando en la selección argentina también y después que nosotros avalemos una situación de desgaste para que San Paoli renuncie y se vaya, yo digo, está mal, estamos mal y estamos avalando eso y de esa manera queremos construir el fútbol argentino, de esa manera queremos construir un proyecto nacional de fútbol argentino, entonces, ¿quién fue el que le firmó el contrato a San Paoli, el que pagó una cláusula de rescisión de contrato, el que le hizo un contrato hasta un mundial superior y que no estableció que a lo mejor este escenario era probable y posible que podía llegar a darse y qué iba a ser si este escenario se presentaba, entonces, yo creo que a veces cuando tomamos decisiones los entrenadores, tenemos que hacernos cargo de las consecuencias que a veces nos arrojan las decisiones que nosotros tomamos, de la misma manera le compete a los dirigentes y de la misma manera le compete a los jugadores y yo no veo en este tiempo que nadie haya salido a hacerse cargo, es como que de pronto nosotros ahora sí lo quemamos públicamente a San Paoli en una palaza pública, espiamos nuestros pecados y ya está y si creemos que la solución del fútbol argentino pasa por ponerlo al Cholo Simeone o a Marcelo Gallardo al frente de la selección argentina, me parece que es una parte de la solución pero no es toda la solución porque lo mismo pasa con los juveniles y fíjate lo que hablamos lo que vos haces referencia de pronto ya el proceso este de que el entrenador mayor se haga cargo de los juveniles ya la pasamos entonces ya sabemos que es algo que no va y que cuando de pronto pusimos porque fue muy crítica la decisión de darle a Peckerman la conducción de las selecciones juveniles se eligió dentro de un plafón de proyectos que se habían estipulado si de pronto después la selección tuvo primero con Peckerman después con Tocali después con Pancho Ferraro una consecución lógica de lo que se que pretendía y entonces hoy ponemos la selección en manos de alguien que de pronto más allá de que Sebastián de pronto estaba quería ser técnico de primera pero llegó acá sin que San Paoli se haya ido y ya se había ido a defensa y justicia entonces digo ahí es donde las cosas yo digo que no están bien entonces creo que caemos en esto porque ponemos me parece las cosas no en los lugares que tienen que estar y eso de pronto ha pasado también en los clubes porque como pasó en la selección pasa en los clubes también donde no sé hasta qué punto todos los que trabajan en divisiones inferiores en los clubes son formadores de vocación o son de pronto entrenadores que están esperando su momento para tratar de llegar a la primera división y ahí es donde me parece partimos de un error y ahí es donde yo creo que el fútbol argentino necesita un cambio perdón Gustavo pero es pero inexorable que hay que hacer una reestructuración en la selección argentina está bien todo lo que decimos son cuestiones muy generales pero que hay que poner manos a la obra vos querrías participar en esta reestructuración desde alguna parte en la selección argentina a ver yo creo que todos los que estamos involucrados Horacio y ustedes también tienen que participar lógicamente que va a haber una persona que tiene que tomar las decisiones pero si se pueden aportar cosas para mejorar porque Horacio yo puedo aportar desde lo que vivo pero hay cosas que yo no vivo y que yo no puedo opinar de cosas que yo no manejo y me parece que hay gente más idónea para opinar de determinadas cosas pero como bien salió el flaco Menotti a decir cuando nosotros decimos de que vamos a poner un predio en Marbella para entrenar yo digo no cuando todavía las canchas del ascenso tenemos los muros que los jugadores se chocan la cabeza contra los muros y las carencias que tenemos en el ascenso señores de que estamos hablando entonces yo digo que hay que poner la gente idónea por eso por eso tenemos gente de mucha experiencia y con mucho recorrido que me parece algo muy válido consultarla porque el fútbol argentino hoy de pronto está en manos de Tapia pero no es el dueño del fútbol argentino de pronto que la selección argentina y ahí es donde yo digo que no hay proyecto no existe proyecto entonces Alemania se puede ir de la primera fase pero no se puso en duda la capacidad de liderazgo de Joaquín Lobo el proceso alemán en cambio nosotros acá ya tiramos todo y todo lo que hicimos lo tiramos a la basura porque no servía y pasamos del Patón Bausa pasamos a San Paoli en una escala sin límite intermedio y así vamos manejándonos por impulsos y yo digo que no hay proyecto entonces utilicen a mucha gente de experiencia que está vinculada al fútbol y que quiere colaborar para sentarse a hablar y para el otro día lo hablábamos con el Cabezón Rugger y también y decir ¿por qué yo no puedo utilizar la experiencia de un montón de gente que estuvo en la selección nacional para que de pronto si yo tengo que llegar o cualquiera tenga que llegar a la selección nacional te den un mapa allanado ¿sabes la cantidad de tiempo que ganás con eso? ¿sabes la cantidad de tiempo que de pronto veas como gente como Sabela que quiera colaborar como Peckerman mismo en buena hora a esa gente hay que escuchar a esa gente hay que consultar porque son gente que la vivieron desde adentro la vivieron como jugador la vivieron como entrenador la vivieron como ayudante de campo la vivieron desde los lugares de juveniles y hoy la viven desde otro lugar entonces yo me tengo que apoyar en esa experiencia y ahí es donde yo tengo que saber escuchar entonces me parece que ahí es donde tiene que ir hacia ahí tiene que ir el fútbol argentino entonces después cada uno colabora desde el lugar que le corresponde Gustavo está todo bien si se consulta hay mucha gente para consultar pero ¿quién puede estar a la cabeza de la reestructuración? tiene que haber una persona que esté a la cabeza y que sea el que consulte el que busque el que haga ¿quién es el que tiene que ser responsable según tu opinión? para mí en este momento yo veo tres personas tres personas que pueden estar en ese cargo que ya están en otro tipo de etapas primero la de José Pekerman que va a tener que definir que quiere hacer él con la selección colombia y que de pronto que va a pasar con él en la selección colombia y si él quiere realmente agarrar un proyecto en ese aspecto que ya lo corra él del centro de la escena como entrenador principal la segunda es la de Alejandro Sabela y me parece que la otra es la del flaco Menotti me parece que son las personas que hoy tendrían que tener me parece el punto de partida de las decisiones de que se empiecen a bajar líneas hacia lo que se pretende del fútbol argentino ¿vos sos optimista? nosotros no yo no yo soy optimista por naturaleza yo también por naturaleza sí pero se habla de la reunión del jueves necesitaría un gesto de grandeza pero de parte de quién necesitaría un gesto de grandeza necesitaría un gesto de grandeza yo creo que viste cuando te piden un gesto de grandeza de humildad yo creo que necesitaría un gesto de grandeza de parte de los jugadores y de parte de los dirigentes explícate eso no sé a qué te refería ¿cuál sería de parte de los jugadores? de los dirigentes vamos a suponerlo ¿los jugadores cuál sería? pero que lo explique no sé qué significa un gesto de grandeza en este caso yo creo que a ver para mí a mí me tendrían que decir mirá yo estaba mirando estaban en Moscú antes de de que empiece la final del partido de Francia y de Croacia y en el momento que estaban tocando los himnos yo preguntaba me preguntaba a mí ¿qué estaría dispuesto a sacrificar con tal de estar en ese banco de suplentes o con tal de estar en esa cancha? y yo digo sacrificaría lo que sea por estar en ese lugar y lo mismo se lo haría extensivo a todos a los jugadores a todos y yo creo que cuando uno está en una selección me parece que que está por otras cosas está en contacto por otras cosas que que están más allá de las cuestiones de vanidades personales o de los personales porque son muchos más los jugadores o los entrenadores que no pueden dirigir la selección argentina o que no pueden estar en la selección argentina que los que están entonces yo quisiera ese compromiso supremo absoluto para saber de que por la selección yo dejo todo yo dejo todo no hay peros por la selección no hay peros no hay ninguna clase de peros como hacía en su momento Maradona viajaba no ponían pero en qué viajaban en qué no viajaban si tenían que concentrar si no tenían libre o sea lo que sea entonces me parece que necesitamos un nivel de prioridades y me parece que para estar en la selección uno tiene que estar dispuesto a hacer cosas o a sacrificar cosas que estén por encima de uno mismo y hasta dispuesto a hacer cosas que no los hagan felices porque puede ser que te convoquen a la selección y que no juegues un minuto y tenés que estar dispuesto a estar en la selección y me parece que ese es el gesto de grandeza que yo quisiera que se viva desde la selección en todas partes como para decir porque yo digo siempre hay no lo dije yo lo dice Labruna lo dijo hay 364 días donde el equipo es de los jugadores hay un día que es mío cuando decido quién se queda y quién se va y ese día es donde yo tengo que definir cuáles son las pautas prioritarias que me van a mover a mí a lo largo de todo un año al que le gusta viene y si no que no venga al que no le guste al que no esté de acuerdo con las cosas que hay que hacer que no venga que no venga que tenga un gesto de grandeza y que no venga y me parece que ahí es donde creo que cuando el entrenador va a dar la lista ese es el momento de decir cara a cara mira vas a estar pero estas son las condiciones si te gustan bien y si no te gustan listo tener la grandeza es decir no voy no voy porque no estoy de acuerdo y me parece que ese nivel de compromiso ese nivel de aceptación sin condicionamientos me parece que todavía no está Gustavo es muy fuerte y nos da para seguir charlando pero se viene el Ibero tenemos dos pausas se nos juntó todo la gata Fernández la gata Fernández va a jugar o no la gata Fernández esto es pero haz una cosa hagamos una pausa nos aguantás un corte si dale dale hacemos una pausa un poquito más porque estuvo desde antes y siempre lindas charlas y siempre pendiente también de lo que pasaba en su huracán un huracán que hoy tiene revolucionado a muchos por la posibilidad de contar con Gastón Fernández también la gata Fernández va a ser el gata bueno según Horacio es el gata ponete de acuerdo cuando le quiere decir es jugador de huracán ya no no Gastón a ver nosotros estamos buscando yo la verdad tengo buenas capacidades individuales pero me falta un nexo me falta un organizador de juego lo que me hacía Rolfi Montenegro yo hoy no lo tengo no lo tengo dentro del equipo entonces no hay muchos jugadores de esa características o de esas capacidades y bueno Gastón si bien he hablado con él él está en estudiante tiene contrato en estudiantes no es sencilla la salida de él de estudiantes pero de pronto reúne esas características de organizador yo decía que ya estábamos hablando con River por el tema de Carlitos Sausti y le dije si no me lo prestaban a Juanfer Quintero ya que tienen tres ahí por ahí le sobraba pero dice que no que lo van a utilizar así que no me lo pueden dar está bien pero o sea que lo ves difícil él lo conoce porque sigue a Colombia en el mundial lo voy a jugar a Quintero vos sabés que Gustavo Alfaro está considerado un entrenador del 4-4-2 y a mí me dijo antes del segundo partido de Colombia después del debut de Colombia que en su opinión tenían que jugar juntos Jamás Rodríguez y Juanfer Quintero y terminó poniéndolo junto Peckerman después se lesionó Jamás y además Leo Gustavo es un técnico así que te gustan los zurdos habilidosos al final me estás confundiendo Gustavo y a quien no no te sigo a quien no Leo no no el tema es que el tema a ver yo digo siempre el entrenador en algún punto tiene que tener un pensamiento pragmático porque si no vivís en una ilusión y te manejas con una realidad y la ilusión si la realidad está distante pataleás en el aire entonces el tema es decir bueno con lo que tengo qué es lo mejor que puedo presentar y muchas veces jugás como podés más que como querés entonces yo lo que quiero es o sea hoy quisiera tener dentro el tiempo más importante es este es el armado de un plantel porque vos no podés darte cuenta la quinta sexta fecha que de pronto quisieras jugar de determinada manera y no tener los jugadores a veces no lo podés conseguir entonces tenés que armar un plantel para después encontrar un equipo por eso digo siempre que los equipos que arrancan no son los que terminan porque los que arrancan son los que están en la cabeza del entrenador y los que terminan son los que te devuelven la verdad el campo de juego entonces si yo quisiera jugar con enganche o yo quisiera un jugador que me maneje los tiempos en la mitad de la cancha y no lo traigo no puedo darme cuenta a la quinta fecha que me está faltando un enganche una persona que me maneje los tiempos porque a lo mejor yo pensaba que una determinada sociedad me iba a funcionar dentro del campo de juego y a la quinta fecha no funciona funcionan otros entonces yo digo que este es el tiempo más importante lo que pasa que a veces los tiempos nuestros no son los tiempos de los dirigentes o a lo mejor no siempre los dirigentes pueden manejarse con la cabeza del entrenador por eso a veces esta figura del secretario técnico del manager que haya pasado ya por estos por estos ámbitos es como que ayuda a ser un ex intermedio en el plafón de la idea que tiene el entrenador en la conformación del planteador porque a mí cuando hablás de esto de que el pragmatismo te permití aplaudir te voy a dar la definición como es al faro le gusta como a nosotros el dulce de leche claro pero ¿sabes por qué comemos la baja caloría? para no pesar 150 kilos entonces al faro un día se fue de gimnasia y en gimnasia se decía que amarrete que gimnasia se fue y lo primero que pasó en gimnasia que pusieron al tiqui tiqui se comía a las 5 gimnasia entonces claro le gustaba el dulce de leche pero le mete baja caloría para gordar vos sabés Gustavo que cuando vos hacías jugar a Quilmes y tiraba en los centros el chino Benítez y cabeceaba de sábato o cuando en Arsenal ganaba con gol de cabeza no sé de Lisandro López o de Echeverría y demás o Burdizzo la pelota parada no servía porque para el pragmatismo la pelota parada sirve pero para el lirismo la pelota parada no sirve ahora cuando vemos en el mundial que todo gran partido gran mayoría de los partidos se define por la pelota parada Gustavo es el mundial de la pelota parada porque la pelota parada sirve quiero decir esto oficialmente el entrevistado es Alfaro pero yo puedo hablar pero la pregunta fue para él y opinar la pregunta fue para él no ya la respondió ya la respondió y ya lo aplaudió este elogi el tema es el punto es así juegan los que juegan bien mejor la pelota parada hay que contar cuántas se ejecutan y cuántas se concretan porque hay un gol de pelota parada y todos festejan cuando tiraron 40 pelotas paradas en el mismo partido y no funcionaron porque la pelota parada juega en el 70% el azar entonces basta de sanatas vamos al punto ¿te gusta el dulce leche o la o la baja o la mermelada baja caloría? no, no, por favor ¿qué te gusta más a vos? por favor olvidate que me gusta el dulce leche ¿a quién no le gusta el dulce leche? pero pero para bravo de Rafaela no puede decir otra cosa para pregúntale dulce leche tenés que acomodarte a la mermelada ¿te tenés si no? tenés que acomodarte a lo que tenés en la heladera ¿qué querés hacerle? si no tenés dulce leche ponéle manteca y azúcar y y te va a parecer dulce también ¿entendés? entonces yo digo el tema es la pelota parada es un recurso más o sea a veces es un argumento que te sirve para abrir un partido pero vos o sea no vas a no vas a salir campeón si sos el mejor en pelota parada únicamente tenés que tener atributos y tratar de aprovechar todo lo que te ofrece el juego a vos te estás mintiendo a vos porque te respeta por los años te estás mintiendo porque Alfaro si a los 40 del segundo no 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 ahora me enojé a los 40 del segundo hacés una jugadita preparada y te somás los 3 puntitos para casa de visitante no lo feteja no lo feteja porque Pagani dice que es una boludez no claro apretás el puño y decís mirá mirá que 3 puntitos ganar los festejos como explico ganar feteja no olvidate ganar los festejos no hay nada más lindo que ganar ya se lo digo a los jugadores no hay nada más lindo que ganar entonces yo juego a ganar ahora Marcelo te digo una cosa Huracán terminó cuarto el torneo anterior ¿sabes cuántos goles de pelota parada hizo? ¿cuántos? cero no hicimos gol de pelota parada no hicimos gol de pelota parada al final te vendimos para para Horacio no 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 pero pará pará es una crítica es una crítica es una crítica para mí es una crítica para mí pero te das cuenta que te aplaude el defecto hay que hacer una actitud en el defecto pero es una crítica para mí es una crítica para mí para los jugadores me dije muchachos no podemos pasar un campeonato sin meter un gol de pelota parada no metimos un gol de pelota parada muy bien de córner o tirolero de costado no metimos entonces es un defecto nuestro que lo tenemos que corregir es un argumento que lo tenemos que sacar provecho en eso te pareciste Gustavo en eso te pareciste a la selección de San Paolo y que ni intentó la pelota parada no 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 pero Buracán si lo intentó no 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 la intentaste y no pudiste la intentamos pero no no la metíamos Marcelo no la metíamos no la metíamos o las tapabas o las cerrábamos o tirábamos a Riquelme y a Palermo para hacer gol de pelota parada Riquelme y a Palermo claro exacto para mí o sea yo no creo que haya tanto Horacio no creo que haya tanto porcentaje de azar porque yo creo que hay o sea si se vio en este mundial que porque vos veías que los mismos equipos no te hacían siempre las mismas defensas no te hacían siempre las mismas pelotas paradas yo creo que se sacaba provecho de eso pero el servicio para mí es fundamental pegarle bien a la pelota si uno le pega bien a la pelota no hay manera de meter un gol de pelota parada y después tener las capacidades de combatar Inglaterra tenía Inglaterra eran eran vacas con taco alto venían todos dos metros entonces te mandaban seis tipos que eran muy difíciles marcar entonces le sacaban provecho a eso ahora después llegaba un punto que con eso no le alcanzaba llévatelo a Pisculichi de argentino si le podés le pegó a bárbaro le pegó bastante bien ya lo quise llevar el año pasado a Pisculichi que preguntale lo quise llevar el año pasado nos tenemos que ir porque nos va a matar el Ibero tenemos que hacer una pausa perdón Pato que no podés ni volver a preguntar Gustavo queremos agradecerte enormemente esta casi hora que le has regalado a la gente a través de Estudio Fútbol no te agradezco Gastón un abrazo grande a toda la mesa abrazo compañero ya nos encontraremos un abrazo que no sea en marco de mundial una cosa que este móvil es una hora porque dirige Huracán y Capocho de Huracán si no sabés como te bajaba interesantísima la charla muchos comentarios en redes sociales acerca de lo dicho por Alfaro sobre todo en materia de selección argentina hacemos la última pausa juega Enzo Pérez o Ezequiel Palacios contra Racing en Avellaneda hoy como ya lo dijo el líder de esta mesa Ezequiel Palacios es titular Enzo va a tener lo descubriste vos no te convenció no te convenció vos lo querés ver a Enzo Pérez en Avellaneda yo vi a River el sábado y creo que necesita un poquito más de cerebro correte correte que no nos digas no terminamos pero yo necesito decir cosas pero donde tenés que ir estamos al aire estamos al aire pisala 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 pisalo lo mismo dijo como Bilardo sos un bilardista un trans al final bueno jugaría Palacios todo puede cambiar igual es la única duda que tengo pero hoy 60-40 a favor de Palacios hoy 60-40 a favor de Palacios bienvenido de vuelta Leo bienvenido de vuelta Marrón claro te queremos así y volvió Capocha una barbaridad y volvió Capocha volvió Capocha para cuando tenés previsto otro fin de semana se hace nos reencontramos mañana se quedan con Líbero hoy tenemos una mesa repleta porque volvió Leo Farinela porque hizo lo propio Juan Pablo Marrón porque estamos todos y se suma Juan Cortese lo que no tenemos es el teléfono Horacio que no sabemos dónde está ya va a aparecer tranquilo Horacito dos y media terminamos volvió a tu casa y lo buscás tendría que comer con Ariel si es que no lo perdieron el camino hay que olvidarse el teléfono alguien tiene que explicarnos bien qué es lo que está pasando con el cupo de extranjeros con los contratos que se interrumpen si no se interrumpen la pregunta hoy mi hijo antes de ir al colegio el de 10 años me dice papá pero si vos no estás registrado porque él juega en un club de barrio pero si vos no estás registrado tenés el pase en tu poder sos jugador libre y digo no es tan así hijo no es tan así hijo ahí está hablando por teléfono para 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 vamos a transmitir en vivo vamos a transmitir en vivo qué dice el teléfono en tu casa ¿dónde está? hace una conferencia ponele Leo para el teice Leo Farinera para oble ¿te puedo poner al aire para el estudio juntos? nos está escuchando chicos ¿qué pasa? ¿sí? ¿apareció o apareció? ¿está? sí está en mi casa no sabes que es peor que esté en tu casa o que lo vayas perdido tiene contraseña tiene clave el teléfono no? muy bien Horacio era hora igualmente Cecilia nunca revisaría eso sería una cosa segura que no lo haría porque sería motivo de final no se revisa perdón perdón gracias esto es estudio fútbol suspendido el contrato porque se lesionó cuidado Horacio está suspendido el contrato porque se lesionó uno escuchó más de una vez que hay un jugador que está por finalizar su contrato y porque se lesiona tienen que renovárselo automáticamente porque está lesionado y no puede salir a buscarse otro club estando lesionado pero es una cuestión deportiva pero no se puede suspender el contrato yo voy a hacer ¿qué es suspender un contrato? no hay casos en donde un contrato se haya suspendido el convenio colectivo de trabajo de futbolistas y enemiados es del 2009 cuando Marchi habló de un ejemplo Newells es anterior a eso por lo cual no encuadra dentro de lo que está pasando ahora y la realidad es que Marchi dice que siempre existió y es para todos hay que creerle y la otra realidad es que nadie nunca lo usó entonces bueno nunca se usó o son todos giles yo quiero saber si vos tenés alguna noción de la lógica más allá de reglame espera, espera, espera y sin gritar no, no puedo gritar por un poco de gracia pero si vos decís que no puede gritar pero es lógico y a 15 segundos que no se da intento a 15 segundos de empezar el programa a 15 segundos y por solo una cuestión reglamentaria que expone que puedes no estar de acuerdo claro ¿por qué te pone a 100 kilómetros por hora? ¿por qué grito? voy a hablar de Marchi a ver si podemos es una cuestión de lógica lógica pura un jugador se lesiona cualquiera sea cualquiera de todos los equipos se lesiona autorizan a ese club a contratar otro jugador eso es cuando está cerrado el libro de pase cuando está cerrado el libro de pase es cuando está cerrado el libro de pase y antes de que transcurra un tercio no si ya transcurrió un dos tercios el torneo ya no se puede o sea no es siempre está limitado a una circunstancia con el libro de pase abierto el jugador en este caso se da la circunstancia de que es extranjero y forma parte de un cubo que además el sueldo a Fabra se lo tiene que pagar la FIFA el sueldo a Fabra se lo tiene que pagar la FIFA pero por qué nunca te pasó pero pará aprendiste en este tiempo que yo no estuve a escuchar a los otros o que le hablás siempre vos entonces el punto es que si el sueldo se lo va a pagar a la FIFA hay un jugador que no va a jugar en todo el semestre que forma parte del grupo de extranjeros bueno sale ese jugador y entra otro cuando el jugador esté bien esto lo dice la razón ¿en condición de qué le van a pagar el sueldo? porque fue preparándose para la punta pero Horacio estamos yendo a lo profundo del reglamento cuando acá no hay que analizar es una necesidad de Boca y una concesión a Boca no es ninguna concesión a Boca es la lógica pura es la lógica pura ¿por qué no la aplicaron nunca antes con ningún otro jugador? y bueno porque nunca ocurrió ¿por qué no lo crucificaron a Jesucristo antes? ¿por qué no lo crucificaron? lo crucificaban a otros durante mucho tiempo también Boca acumuló muchos jugadores extranjeros de hecho se había ampliado el cupo extranjero no era de seis hace unos años ¿qué es lo que tiene Boca a su disposición? que no tiene la mayoría de los clubes de fútbol argentino plata entonces cuando vos tenés plata vas a buscar a los mejores a veces los mejores argentinos no están acá porque ya se fueron entonces van a buscar los mejores sudamericanos que todavía no cruzaron en el océano ¿cuándo se amplió? se amplió el año pasado ¿por qué? de cuatro a cinco o sea de cuatro y cinco a cinco y seis porque Boca lo pidió porque Boca lo pidió después te explica Boca no yo lo pedí para todos y todos lo aprobaron porque dijeron listo si existe esta norma también podemos sacar provecho nosotros ¿cuántos son los que tienen cinco y seis? Independiente seguro Independiente tiene cinco y seis River pregunta para 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 o sea tiene seis para usar cinco en planilla River tiene seis para no estamos mezclando los temas River todavía tiene un cupo más tiene un cupo todavía estamos mezclando los temas cuando Boca porque vamos vamos a hablar objetivamente y subjetivamente cuando subjetivamente cuando Boca necesita un cupo más y plantea el comité ejecutivo lo aprueba para todos para todos ahora es distinto sería mucho que fuera cuando pidió para Silva pidió para Boca ¿cuál? cuando jugó Silva cuando pidió la habilitación de Silva la de Santiago Silva lo pidió para Boca que ya había jugado en dos equipos y jugó en tres en una temporada bueno pero para ahora cuando el comité ejecutivo o sea a ver supongamos que acá venga a plantear Leo Farinela los viernes de 45 minutos no de una hora y media el programa y lo aprobamos todos todos nos beneficiamos este caso es distinto todos porque si no independiente el comité ejecutivo puede decir no, no, no ¿por qué? yo no quiero modificar nada del reglamento entonces Boca no le aprueban eso y no tendría un extranjero más ahora todos pueden hacer un sufructo de eso en esta es distinta acá no hay que modificar nada en esta es distinta porque lo de Fabra es distinto en esta plantea lo mismo dame un cupo más porque yo necesito nos beneficiamos todos esa es una cosa ahora cuando plantea Fabra no porque se interrumpe el contrato más allá que suene coherente porque vos cuando los jugadores te han lesionado un año ¿por qué te va a ocupar un cupo? después también podemos analizar si es una locura que todavía un uruguayo sea considerado un extra comunitario eso es otra cosa la realidad es que hoy Boca lo que está pidiendo es Fabra está lesionado lo quiero sacar ojo que Boca puede tener razón pero yo creo que el enojo de la mayoría de los dirigentes es porque entienden ¿quiénes son los dirigentes? bueno Juan Cortés yo aprendí a escuchar yo aprendí a escuchar aprendí a escuchar a Cotto ¿cuáles son los dirigentes enojados? yo lo que quiero decir es que capaz que Boca tiene razón capaz que Boca tiene razón y es un pedido muy válido pero lo que se instaló de hace un tiempo esta parte que Boca tiene el poder de todo entre los que dirigen entre quienes están en AFA ¿qué es el poder de todo? ¿juega los partidos cuando tienen cuatado? dejame terminar una frase entonces capaz que este ejemplo que tal vez es válido para Boca como se instaló que Boca decide todo por ejemplo ahora también cuando hubo un cambio en el arbitraje que es la salida de Arizona y la llegada de Benigoy se lo atribuye al poder de Boca y se atribuye que el tribunal de disciplina y que la Superliga y que la AFE y todo lo demás entonces todo lo que Boca intente modificar a favor suyo se va a ver de otra manera porque los demás dicen tienen el poder de todo y se sienten perjudicados eso es lo que sucede capaz que en este caso no está tan mal pero ya estamos todos mirándolo con la óptica de que Boca decide todo ustedes yo no yo estuve leyendo este querido diario y acá vi la queja de River y de Gallardo y de Donofre seguro lo leo pero por ahora no tenemos a Donofre hablando con vos a ver qué es lo que dijo el presidente River porque hola se iba a jugar el River y no lo pudiéramos tratar viejo a ver el Estaduto dice claramente que son seis cuando un jugador está lesionado está lesionado pero nada más no entiendo lo que es suspender cuando mucho será que queda libre si queda libre tendrá el cupo si no no creo que tenga cupo pero bueno creo que es adelantarnos a los hechos pero de acuerdo a lo que me dicen los abogados porque hoy estuve charlando ayer te dije dejadme que me enteré pero dice es absolutamente insólito que se esté hablando hoy de que hay un séptimo cupo ahora si quieren poner un séptimo cupo bueno pongámosle a todos los clubes que tengan un séptimo cupo hagamos un cambio ahora por X razón pero no quebremos un poco digamos lo que es el espíritu de las cosas que se firman ¿y vos cómo lo notaste Juan? además de esto que dijo ¿por qué él dijo yo ayer hablé con vos y no preferí no hablar porque cuando Donofrio bajó del avión junto con el plantel de River la verdad es que uno hasta muchas veces en off le preguntaba al presidente a ver qué sentía no teníamos la chance de tener aire en ese momento si no hubiésemos hecho una nota y la respuesta en viernes a la noche de Donofrio era la verdad yo no quiero hablar porque no tengo idea si lo de Boca está bien o está mal voy a hablar con los abogados del club para que me expliquen y a partir de conocer la respuesta de los abogados entregó lo que entregó ¿cuál es la sensación que me da más allá de lo que escuchamos? la misma que me da cuando escucho a Gallardo cuando Gallardo dice estamos acostumbrados a que pasen cosas raras y lo deja ahí un poco el sentimiento de los dirigentes de River en ese momento porque yo tuve solamente la chance de hablar con dirigentes de River Joaquín Bruno recién habló con dirigentes de Racing y Víctor Blanco es más textual en esporte acaba de decir con la habilidad que tiene Angelisi seguramente va a ratificar el cupo extranjero ¿y qué quiere decir con la habilidad que tiene Angelisi? la ligustrina esa porque alguna vez lo he visto con una podadora de mano ¿cómo se llama? la tijera la tijera de podar claro la guadaña la guadaña no la guadaña la guadaña la de abajo para cortar el pasto no lo vi con la tijera dándole forma a la ligustrina porque ahora está todo motorizado todo le pones una ahora no tiene tercerizado claro está tercerizado imagina pero en Rafaela lo he visto cuando tenía una ligustrina le daba con la tijera así viste que te quedaban los brazos los bíceps te quedaban muertos claro pero usted es muy joven capaz que no sabe bueno ahí estamos ahí estamos ahí estamos Marcelo ahí bien lo dijiste ahí estamos junto a Gustavo Alfaro muy bien acompañado gracias Gustavo por este rato por esta charla que la verdad que hace rato queríamos hablar con vos por distintos temas y encima se da la particularidad que Huracán ha pasado un fin de semana un tanto ajetreado con mucho movimiento me imagino lo que habrá pasado por tu cabeza por la situación de Marcos Díaz al parecer Boca ya tiene todo dado para firmar con Andrá no sé si esto te deja tranquilo no sé si esto sigue teniéndote algo de preocupación todavía te falta traer algún arquero es algo que vos vos lo venías peleando pero pero cómo estás en relación a ese tema sí que tal cómo le va buenas tardes primero antes de contestarte de Marcos Díaz toda tu vida fue de balcón ¿no? nunca nunca chocaste con un patio como una guadaña para cortar una tijera de podar una podadora como una guadaña va a cortar un cerco de una guadaña no no pero ojo que lo hago también todavía lo hago tengo la eléctrica todavía lo hago ahí estaba secando la cancha de la quemita te vimos en algunos videos Gustavo ahí el laburo de campo lo tenés no estamos la verdad que demasiado pasado por el tema del agua y el barro y bueno también sacamos cuatro baldes de agua de hoy pero no se podía acomodar la cancha de ninguna manera pero te decía lo de Marcos sí es un tema que obviamente que nosotros nos tienen en un plano de incertidumbre porque para nosotros es un poder muy importante porque nos da mucha tranquilidad nos da mucha serenidad y si bien estaba la postura concreta de Boca en su momento el presidente me llama el viernes para decirme que había hablado la gente de Boca por el tema de Marcos y que le habíamos pedido a la gente de Boca de que la resolución por sí o por no no se extendiera más allá del lunes porque nosotros sin ir más lejos teníamos un partido el viernes de Copa Argentina y después ya se nos viene el campeonato y más allá de esa incertidumbre que por ahí no va Marcos a Boca también está la renovación de contrato de él que se le vence el contrato en seis meses entonces esa incertidumbre también a mí me obliga a empezar a tomar decisiones de ir a buscar un arquero y hacer quizás el peor escenario posible que a Marcos no lo pueda contar entonces tengo que salir a buscar eventualmente un arquero titular compañeros los escucha atentamente Gustavo Alfaro sí es lo que dijo el otro día que a mí me pareció que con mucha clase mucha altura se entendió perfectamente que no lo vas a colgar que tu ilusión es que se quede pero que si se llega a ir a fin de año vos tenés que contar con un arquero titular cuanto antes Gustavo y es lógico y si llega ahora sí Gastón claro el tema es ese más que nada porque justo nos queda incómodo en el libro de pases y teniendo en cuenta también porque cómo va a ser el libro de pases a mitad de año y tenemos Copa Libertadores el semestre que viene y es tenemos una lucha que para nosotros el campeonato va a ser muy importante también y si de pronto perdés a una de las figuras del equipo a mitad de camino es como que estás perdiendo algo muy importante entonces hasta hasta a mí personalmente me pone en una coyuntura compleja por decir o sea si yo voy a contar con un arquero que no voy a contar en el futuro o si traigo un arquero si lo tengo que definir antes para de pronto después definir o si me alcanza contraer con un arquero porque de pronto si a mitad de año se va Marcos yo ya se me fue Manu García que era el segundo arquero si se me van los dos arqueros por ahí hasta tengo que traer dos arqueros ahora entonces la verdad que es un panorama complejo no es el panorama ideal insisto para mí lo ideal sería que Marcos se quede y renueve su contrato pero eso ya es una cuestión que escapa a mis posibilidades más allá de expresarle mi deseo o los deseos de Huracán después ya es una cuestión que va estrictamente a la cuestión personal de Marcos y su decisión de cuál va a ser su futuro se te fue Puceto se fue Nervo se retiró el Rolfi y uno podía pensar que tendría fuertes dolores de cabeza para armar un nuevo equipo sin embargo se reforzó muy bien Huracán al punto tal que claro con el respeto que merece Puceto y el campeonato que hizo fue extraordinario hoy me animo a decir que hasta tenés mejor plantel o más plantel más variantes que hasta mitad de año o me equivoco? Sí yo lo que le decía a Gastón al presidente era que a Nacho Puceto no lo íbamos a reemplazar con un jugador porque tendríamos que gastar la misma cantidad de plata que gastaron en comprarlo y eso de pronto es imposible entonces el tema era yo le dije reemplazarlo con tres jugadores que de pronto tengamos tres jugadores que le aporten cosas al equipo de distinta manera y que lo que él nos daba en función ofensiva de pronto uno lo pueda llegar a tener con el aporte de tres jugadores por eso el caso de Lucas Gamba y su incorporación la compra de pronto de Garro Ausqui que calculo que va a estar firmando esta tarde ya a partir de mañana si va todo bien ya se va a sumar al plantel y Chávez también que había llegado en el inicio mismo de la segunda parte anterior y no había hecho pretemporada y después lo tuvimos un tiempo lesionado que ha hecho una pretemporada fantástica está muy bien de pronto nos pueden dar una cantidad de aportes y de variantes ahí adelante que como bien vos marcadas antes no teníamos claramente Chávez bien es un delantero de mucha consideración cuando ves todo lo que o sea Huracán pudo reforzarse como vos querías y tenés un equipo seguramente como para poder ilusionarse más todavía el hincha Huracán ahora viste que el cupo extranjero de acá que los contratos de allá que si lo compro lo presto si compro una parte y que si es con la guardia alta o la guardia baja cuando estuvimos un mes y medio conviviendo en Rusia en pleno mundial como que uno está alejado de todo esto volvés te choca más que antes de irte o te choca lo mismo que te habías olvidado en 45 días estás acostumbrado no te acostumbras nunca no ya es una gimnasia que la tengo incorporada aparte no tenés idea de lo que fueron esos dos meses en Rusia lo que tuve que pelearme con representantes con presidentes de los clubes lo que fue la transferencia de Saúl Salcedo yo con Marco Trovato tenía una muy buena relación y bueno ya el año pasado por eso lo conseguimos traer gratis a Saúl ahora lo que fue el cierre de la negociación de Saúl fue tremenda en ese aspecto y así me pasé durante todo el proceso en Rusia hablando con jugadores hablando con representantes hablando con dirigentes con los nuestros también para tratar de de mediar en algunas cosas de ver de qué manera podíamos manejarnos mientras vamos armando el equipo y el plantel pero también obviamente que uno quisiera que las reglas sean claras y sean sean desde un primer momento iguales para todos o sea si hay un grupo de extranjeros hay un grupo de extranjeros no lo variemos de acuerdo a las circunstancias a las necesidades o a lo que pueda llegar a pasar entonces me parece que en ese sentido todavía nos falta un paso hacia adelante en reglas claras en un montón de aspectos para saber cuáles son las reglas de juego para todos y que para todos sean la misma vamos a arrancar fuerte para que te pares del móvil y te vayas ¿estás dispuesto? no para absolutamente Marcelo te quiero felicitar ah que fuerte por eso por eso por ahí se levanta y se va no te quiero felicitar porque yo recuerdo y vos vas a tener más memoria que yo un sábado a la tarde yo pensé que era una nota en vivo pero una nota que le habías dado a Totti Pazman el viernes a la noche y se estaba repitiendo y la agarré justo en el medio y yo recuerdo que fue un notón porque cuando uno hace apellido en el fútbol cuida la quinta y vos lejos de cuidar la quinta dijiste no menos de 10 verdades sobre la selección argentina mayor menor intermedia de todo y siempre uno cuando uno no es nadie por ahí puede tirar barbaridades cuando uno ya tiene un apellido como el tuyo ganado en el fútbol con seriedad viste sorprende más cuando tirás cosas fuertes porque ya podés dedicarte a cuidar la quinta y punto y vos nos anticipaste creo que esta nota debe tener no menos de un año más o menos porque me parece que un día de invierno yo la estaba escuchando a la tarde y vos la debacle esta la viste venir o sea vos cuestionaste como estábamos y por ahí algunos estábamos en la vorágine y no nos dábamos tanto cuenta y vos que estabas que sos un tipo sabedor y conocedor de estas cosas anticipaste que el despelote que se venía en el fútbol argentino porque cuestionaste como se estaban haciendo las cosas hasta creo que cuestionaste decir por qué este tiene que manejar determinadas categorías cuando en realidad cuál es el antecedente o el pergamino si Marcelo a ver lo hago yo digo que en el fútbol las verdades son parciales yo soy dueño de mi verdad y nada más que mi verdad y acá termina y no tiene por qué ser la verdad de nadie más yo digo lo que pienso y lo que siento vos te acordarás también que hace un tiempo atrás cuando al Checho Batista lo nombraron como entrenador de la selección argentina me habían hecho justo un móvil y vos me decías si ya don Julio había venido a pegarme un planchazo en el pecho por la postura que yo había tenido ante la nominación de Checho no por Checho en sí mismo sino por el contexto que yo veía que la selección necesitaba en ese tiempo incorporando a un arquero que siente cuerpo técnico que le va a hacer mejor competencia a Rossi para ver quién se queda con el puesto del arco Ceneis ¿Andrada viene para ser titular o para pelear el puesto a Rossi? yo creo que por tiempos en Copa Argentina no pero me parece que por libertadores el 8 tiene muchas chances frente a libertad y aquí hay un tema Copa Libertadores de América porque Boca ya tiene a Zárate Izquierdos Villa firma Olaza claro además Andrada son 5 hay que sumar a Darío Benedetto 6 6 uno de los 6 no ingresará en los cambios que hay en la Copa Libertadores de América de octavos de final si Boca a cuartos de final si entran a cuartos o a semis a cuartos a ver si Boca llega a cuartos hay dos más perdóname Andrada si llega es porque lo van a anotar y será el arquero se supone titular o sea uno seguro Izquierdo tiene que estar Izquierdo se supone que es zaguero no no para cumplir las dos fechas que debe tiene que estar anotado para poder cumplir Olaza viene para ser el 3 junto con el más Olaza puede ser al recambio Zárate llega para jugar Villa Villa aparentemente lo conforme mucho el técnico y Benedetto es el no del equipo pobre Villa quien queda fuera Horacio de esos 6 el que queda fuera es Villa de los 6 pero va a salir Villa y en caso de que Benetto no esté bien tampoco Benadetto va a depender de Benetto Benetto está mal y es nada más porque es todo partido Benetto está mejor de la tendinitis está mejor de la tendinitis la tendinitis yo no escuché hablar lo que sucede acá es que muchas veces vos que incorpora un montón de jugadores y evidentemente no termina de mostrar conformidad porque vos incorporas determinado jugador para que cuando te falte uno poder ponerlo y en definitiva termina viniendo otro y bueno y es un tema porque si vos y es un tema porque si vos trajiste a Rossi y después te terminás desentendiendo de Rossi y trajiste a Sara antes y te terminás desentendiendo de Sara significa que Andrade en un año pero no tengo problema vos si vos trajiste si no te salvás si vos trajiste a Rossi y te terminás desentendiendo de Rossi y trajiste a Rossi y trajiste a Rossi y trajiste a Rossi entonces yo yo te lo tengo muy claro el panorama es equivocado es equivocado lo tenés tenés una visión rara porque Más es el titular están todos los apellidos acá no, no, no disposición de nada Más es el titular listo Olaza nos juega dale ¿y dónde se pone tanto esfuerzo para traer Olaza? ¿por qué no tiene otro tres? ¿para qué cambia una reglamentación? ¿pero para qué cambiar una reglamentación? ¿por qué no tiene otro tres? ahora si querés averiguar porque no tiene otro tres ¿por qué no tiene otro tres? ¿por qué no tiene otro tres? pero si incorpora tres jugadores por posición Marcial mentira todo mentira todo mentira todo mentira quiero hacer una pregunta a mi amigo Más es el titular Olaza pero si vamos a hacer un cambio reglamentario para incorporar y Más se va al banco por eso viene pero ya estaba más por si se lesionaba a Favra y ya estaba más por si se lesionaba a Favra pero no la juega más ¿y para qué vamos a buscar Olaza? porque no tiene suplente no tiene suplente y cuando la escudió el pibe jugó así se está cambiando la reglamentación para, para, para se está cambiando la reglamentación te pide donde viene si va a entrar por Sebastián Pérez no hay que cambiar nada el punto es este muchacho vos decías que Boca tenía tres equipos si, si lo sigo sosteniendo cada vez el tiempo me sigue en razón te están diciendo que tienen el tan confundido uno parece una descripción de la realidad pero por qué lo tomás como si fuese una ofensa una descripción de la realidad no, no, no estás aquí porque está bien pero Horacio es porque se lesionó a uno porque vos fíjate para jugar de tres tiene Manuel Más a Favra y a Olaza lo que pasa es que uno se lesionó a los tres le quedan dos no, no, mentira no tiene otro para jugar para jugar para jugar cuatro tiene a Jara a Ufarini y a Peruzzi claro son tres son tres, cuatro bueno quiero decirte a vos querido si vos compras un auto te lo recomiendas es un auto que es un violín lo usás y le pasa a mi mujer que no arranca nunca no arranca cambiamos la batería cambiamos la batería batería nueva no tiene batería vas al día siguiente y no tiene batería no cambiás llamás a otro y compro otro auto pero si yo compro cinco autos no puede salir con los cinco a la vez por la calle yo compro un auto para cada integrante de mi familia no entendés que eso está fuera no, no, vos no entendés que eso está fuera si vos vos estás hablando de comprar un auto solo no anda ese auto y bueno te lo vendieron como un gran auto ahora hay que venderlo para comprar otro ahora si yo le compro un auto a cada integrante de mi familia a mis sobrinos a mis tíos a los primos de mis sobrinos y a todos le compro un auto y si yo tengo un auto bueno ¿qué hace? y también lo compro entonces claro ¿qué tengo ahí? ¿una escudería? bueno, pero está bien pero está bien son formas me extraña me extraña que alguien en serio como vos faltes a la verdad porque porque Boca tenía Fabra más se rompe lo cruzado Fabra más pasa de titular no tiene otro tres porque el pibe yo quiero mentir que más sea titular a Silva puede arrancar pero puede buscar a Silva o puede buscar en titular que Silva es el que le gustó siempre a Guillermo más que Fabra incluso de hecho terminó jugando Silva en los partidos importantes recuerdan ustedes recuerdan ustedes un error es el gusto de él es el gusto de él por eso en eso como es una materia de discusión yo digo que fue un error de Guillermo creer que Silva no lo compro entonces hoy yo me permito pensar que Olasa va a ir a además esto en el fútbol este titular bueno pará arrancará a jugar jugando y tendrán que ver los entrenamientos y los partidos del entrenador para ver quién juega después eso no ¿cómo se define? vos de titular o sos titular para siempre no más arranca de titular Tato me decís cómo forma Boca el miércoles por favor probable y después les cuento qué está pasando con Gago ah bueno Rossi sí Jara Gols Magallán más Pablo Pérez Barrios en la delantera tengo una duda si arranca Villa como titular o aparece Cardona sería por izquierda y Pavón por derecha está claro porque Pavón es titular sin dudas Zárate sería al revés sería al banco de relevos al revés Pavón por izquierda y Villa por derecha con Villa con Villa explique eso claro si es Cardona va a la izquierda a Cardona y Pavón a la derecha con Villa va a Villa por derecha y Pavón por izquierda TV sería suplente en el partido por Copa Argentina frente a Alvarado en el estadio de Lanús 19-30 y también dependiendo de lo que pase con Cardona Izquierdos que llegó y traigo a colación algo que hablaba hoy temprano con un protagonista hoy tiene variantes Guillermo como para jugar con los dos en la mitad de la cancha el tapón y alguien al lado que genere un poco más como Barrios y Pablo Pérez pero también a futuro pensando en la Libertadores puede ser que juegue con tres en la mitad de la cancha pensando en el ocho ahí podría jugar Nández Pablo Pérez y Barrios es para hablar un rato largo con Libertad yo creo que va a salir a atacar fuerte de local el ocho Libertad es verdad que tiene un equipo que todavía no tiene un entrenador definido está con conflicto sí además se fue Bobadilla y ya debutó en General Díaz en otro equipo de pero ya es verdad que los dirigentes de Libertad confirmaron que contra Boca va a dirigir el primer partido un técnico interino sí qué raro eso y parece que no no estaba conforme con Bobadilla igual si tenían tiempo para estar partidos y hace una semana fue esto Tato enseguida volvemos Gago hoy fue al entrenamiento pero es para suponer que va a seguir o que sigue pendiente la charla que tiene que tener con Ángel y sí no solo vino el entrenamiento se sacó la foto individual y grupal de la temporada y está reunido con Angelice es una buena noticia sigue jugando abrazo Tato Juan abrazos porque después de la pausa vamos a hablar con Gustavo Alfaro sí cómo va a formar River el 9 porque si lo vimos a River el sábado es un equipo que ataca y te lastima no sé si entiende tanto los momentos de los partidos y cómo pensar y cuánto pensar en la mitad de la cancha cuánto puede prescindir de Enzo Pérez y de Quintero o de uno de los dos por lo menos para el partido de ida con Racing vos imaginás los mismos 11 o crees que Enzo Pérez o Quintero tienen chance de entrar Quintero no porque este momento Nacho Fernández hace que se ratifique hoy es él o Nacho no hay otro es Quintero o Nacho Fernández y yo creo que arranca Nacho es bravo sí Gallardo es bravo pero es bravo no poner a como decimos a Juanfer y sí la figura de Colombia en el mundial sí porque está jugando si Nacho está jugando bien no sea malo pero tampoco fue no sea malo fue el mejorcito de Colombia en el mundial con Mina con Xerrimina 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 hizo 3 goles 4 metros 15 y van a pagar 40 palos por él bueno Quintero me parece un muy buen jugador es prima de Mina pero yo creo que Nacho Fernández y Pite Martínez lo hemos discutido acá muchas veces son el corazón de este equipo en cuanto al juego yo cuando digo que es bravo Gallardo es bravo porque yo cierro los ojos y solo días atraviesan en este pensamiento auxiliar cancha de boca Nacho Fernández en reserva día de semana ¿te acordás? sí pero hace poquito de eso pero hablamos de los chiles con escoco hoy Nacho Fernández juega en el lugar donde el tipo que en el mundial se destaca de una manera importante y ya en River había empezado a mostrar esas cosas pues sí bueno vuelve al mundial ¿cómo va a jugar Nacho Fernández que jugó en reserva contra Boca? o sea que no descartás a Enzo Pérez pero tampoco lo espero un cachito está Gustavo Alfaro tenemos que hacer la pausa a la vuelta vamos a hablar con el técnico de Huracán que debe estar respirando aliviado de que no se le va Marcos Díaz porque hasta Andrada existía la chance de que Marcos Díaz se fuera a Huracán para atajar en Boca estará contento con esto después del corte a Parque Patricios porque Parque Patricios estás en la quemita querido Pato ¿cómo estás? en Carme Patricios también hola Gastón compañeros ¿cómo les va? no, no estamos un poco más lejos estamos un poco más lejos me parecía que el fondo me parecía que ese fondo lo conocía yo ese verde ¿la puerta de agremiado o se habló con el secretario general agremiado dijo esto un jugador a préstamo dentro del fútbol local ocupan los dos equipos si Olasa va a perder ayer ocupan los dos si Pérez va a préstamo a Boca ¿para si compra un pedacito o no? si ocupa no si compra no ahí va a ver Marchi si reemplace un futbolista lesionado por Etro viene ocurriendo de hace muchísimo tiempo y hay un montón de futbolistas que que han sido reemplazados por otro y no veo el caso de que Boca no pueda reemplazar a Fabra porque tiene una lesión que le va a llevar más de cuatro meses pero también puede poder reemplazar un futbolista no sólo por lesión sino por alguna cuestión grave que puede ser no sé hoy el doping que se los castiga incorrectamente mucho tiempo y alguna otra cuestión que ya ha ocurrido o sea que Boca en este sentido hace uso del artículo 10 de reemplazar un futbolista por otro y luego en el supuesto como dijo algún colega tuyo cuando se recupere Fabra tendrá que llenirse el artículo 31 del 6-6-5 o del 5-4 de acuerdo en la división donde juegue pero esto no es solamente para Boca es para para todos los equipos del fútbol argentino la norma tiene que tener razonabilidad y tiene que ser equilibrada y no tiene que ser perversa imaginate vos saquemos a Fabra de la historia pensemos en un futbolista que tiene un accidente o una enfermedad inculpable durante 7-8 meses y no puede jugar al fútbol el club está obligado a pagarle todas las obligaciones que emanan del contrato sería muy caprichoso de la norma muy perversa si no permitiríamos reemplazar el cupo yo lamento que a veces sobre todo alguien que tiene que tener mayor responsabilidad porque conduce opine sin antes leer las normas ¿por qué lo decís? yo lo digo porque yo creo que los clubes tienen que estar al tanto de estas cuestiones no quiero entrar en polémica yo creo que que si Rodolfo a quien le tengo un enorme respeto se apresuró en su opinión y después la pelea que pueda tener o no política o no con la asociación del fútbol argentino creo que corre por cuerdas por cuerdas separadas por lo menos nosotros no estamos involucrados de esto está está al tanto la liga o la superliga y está tanto la AFA porque la AFA es que en definitiva autoriza el registro del contrato a veces se habla apresuradamente y yo creo de que la pregunta sería y yo se la haría a ustedes ¿por qué no Boca podría registrar un contrato en reemplazo de un lesionado? si lo han hecho casi todos los equipos que han tenido esa necesidad a lo largo de los últimos años en el fútbol argentino artículo 10 número de futbolistas contratados dice el reglamento cada club tiene derecho a tener contratado el número de futbolistas profesionales que desee sin limitación si por enfermedad lesiones o suspensiones el futbolista debiera permanecer inactivo por un lapso mayor de cuatro meses el club podrá contratar a otro en su reemplazo sin dejar de cumplir por ello con las obligaciones contraídas con aquel es decir acá no habla de que se puede suspender que para poner a uno hay que suspender el contrato de otro porque vos podés solamente tener seis extranjeros entonces como no queda interrumpido igual mezcla los tantos marcha ahí porque habla de un jugador lesionado reemplazado por otro eso es con el libro de pases cerrado después de que cierre el libro de pases se lesiona un jugador en los primeros dos tercios del campeonato ahí vos tenés el derecho de reemplazar a ese futbolista por otro hasta tanto se se recuperó también un número tres de ese argentino y listo claro pero acá no se trata de un jugador lesionado Mauricio Martínez se lesionó en Racing Racing lo puede reemplazar con otro no lo puede reemplazar puede contratar a otro porque está abierto el libro de pases si estuviera en juego el campeonato tiene diez días desde la lesión hasta diez días en adelante para contratar un reemplazo fuera de lo que es el libro de pases por eso yo digo que la discusión es otra acá la discusión es en base ahora habla el tipo que es el responsable este Martí responsable de los jugadores y este muchacho sigue hablando de la discusión la polémica con la seguridad para qué carajo hicieron a vos señores se estrena la primera mala palabra con la válvula nueva no gustó no gustó en mis seguidores y en la gente que dijera la palabra válvula a mí no me cambiaron ninguna válvula y no digan mala palabra válvula un tipo muy respetuoso tampoco para barrilete no se puede decir va el válvula tampoco válvula 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 no pero no tiene porque no me pusieron ninguna válvula pero la válvula a mí me hicieron otro tipo pero es válvulita como me dijo el otro día provocó provocó que un tipo muy respetuoso pero muy respetuoso me mandó un tweet diciendo que ¿cómo se le permitía al señor? ¿cómo me permitís eso? me parla que vos lo habrás recibido porque creo que te arrogó a vos como un tipo irrespetuosamente se dirige a un compañero y no te escribe cuando vos le decís al resto de tus compañeros o sea nosotros decís marmota no te escribe el señor como se llama el señor no me acuerdo tan respetuoso que no sabe ni el nombre ni sabés el nombre yo lo hubiera anotado para mandar un saludo Juan no te le rías ni siquiera le puse visto ni gracias Horacio me metió me gusta sabía que te predicaba a vos gracias Horacio tu criterio tu hondo criterio peligroso te está buscando Horacio te está buscando no te permite no te permite analizar esperá que te quiero preguntar que cuando se está discutiendo este tema no es relevante si Pérez si Olaza si alguno de los otros extranjeros está o no que lo que se está debatiendo es algo que tiene que ver con el poder del AFA en donde un grupo de dirigentes eso lo querés interpretar vos yo te digo que vos no tenés capacidad de sentido común en serio yo creo que no tenés capacidad de sentido común es el más fácil y el más profundo de los sentidos tener sentido común seleccione un tipo extranjero traen otro extranjero pero bueno te estoy diciendo que no es importante ese tema del extranjero que acá el debate pasa por otro lado eso lo decís vos el debate pasa por otro lado no pasa de ningún lado pasa el debate por ningún lado bueno vos fijate y por qué y por qué la guardia en alto y por qué todas las discusiones que se tienen en AFA pero por qué pero por qué porque hay River y San Lorenzo no forman parte de la AFA pero perdón pero Racing forma parte también se quejó claro pero se quejó dos veces Blanco vamos a ver cuando hable Blanco Blanco dijo además pero acaba de hablar Blanco se quejó porque lo perjudicaron Blanco es un fenómeno Blanco es un fenómeno por un lado le pega un chirlo barra cariño no como diciendo la habilidad de Angelice pero por otro lado le compra el problema o sea le saca el problema comprando a los ¿lo compra a él? no sé qué sé yo bueno en la escribanía te expliqué curioso es una incorporación curiosa no puede jugar copa no puede jugar copa libertad eso también es un llamado de atención porque el jugador llega a Racing sin jugar copa libertadores podrá jugar la Superliga y aparte no es un jugador de las características de este juego porque no juega lo que juega Racing claro este técnico Racing es dinámica presión y Pérez es otra cosa Pérez es un jugador que impresionó bueno pero pero se impresionó cuando lo compró Boca como la posible gran jugadora y jugó nada ahora cayó en desgracia nada y mal y ahora ¿qué tiene de malo eso tampoco el tipo no puede ser vegano el tipo vegano tiene menos fuerza ¿quién te dijo eso? ya explicó que no ya explicó que dijo el gordo que le dijo Guillermo la medicina no no le dice Guillermo que sabe de medicina yo lo que digo es que no hay casos en el mundo serios excepto algunas honradas excepciones y se lo quiso se lo quiso poner no juega la pelota no juega la pelota ahora yo quiero hablar quiero hablar de dos formaciones y le hacía la comida los 11 de Boca del miércoles y los 11 de River en Avellaneda ya que está Tato en Casa Amarilla y que está Juan Cortés acá vamos a arrancar por el que juega pasado mañana por Tennis Sports 7 de la tarde ¿quién te lo definen los dos? primero hoy juega el nuevo arquero de Boca pero para Lanús ¿cómo es eso? ¿cómo es el nuevo arquero de Boca para Lanús? ¿es todavía jugador de Lanús? está llegando está llegando Luciano Nicotra sí está llegando Luciano Nicotra es el representante del arquero actual de Lanús Esteban Andrada se va a reunir con Angelici y Angelici va a cerrar la contratación de Andrada a Boca se va a Sara a Lanús esto va a suceder también en las próximas horas con un contacto que tendrá el representante de Sara con Nicolás Russo el presidente de Lanús para que se termine de hacer un trueque más dinero porque Boca va a pagar dinero para que Esteban Andrada sea jugador de Ceneice son 5 millones de dólares más Sara a Lanús es una barbaridad es una barbaridad es más de lo que ofrecían Luciano Nicotra es más del pase es más de lo que ofrecía Villarreal no pasa que Villarreal no sé si ofrecía 5 millones de euros me parece y ahí la diferencia que hay entre dólar y euro Boca lo paga por dólares y se va a Sara estaba claro que cuando llegara un arquero se iba a ir Sara Boca a veces se desprende falta arreglar ese contrato del jugador muy rápido lo que contrata con mucha fuerza si llegan a un acuerdo bueno para hacer mil años la idea es que llegue cuando Sara vino era porque era un problema el arco también y bueno está Sara muchachos sucede que se va a Lanús es un fenómeno que sucede Boca pero aparte hay un tema escuchen esto Sara se va a Lanús Boca deja de pagar el contrato a Sara que es un contrato importante que tiene además paga menos de los 5 millones de euros a Lanús pues está hablando de dólares y termina entonces yo lo que noto hasta ahora en las dos declaraciones de dos dirigentes importantes del fútbol argentino que más allá lo que dicen entregan algo más el comité ejecutivo por quien está integrado por Blanco no por Donofrio y Blanco por qué no dice que no el comité ejecutivo no te metas con los tipos que dicen me voy a decir que no porque Blanco entonces Blanco tienen que jugar a quién van a inscribir por a Olasa tienen que jugar a Olasa sin Fabra no va a jugar ya está muchachos no es tanto es lo más razonable o sea reglamentariamente hay que hacer algún ajuste bueno hay que hacerlo no pasa nada no es que van a jugar los dos porque digamos también yo creo que un poco lo que dice Esteban es la sumatoria de cosas que uno está como más precavido pero en este caso hay un jugador que seleccionó y que no va a jugar bueno o sea no es que Boca va a poner al otro extranjero más cuando sí perdón puedo textual responder lo que me está expresar lo que me está respondiendo un abogado deportivo que este tema sabe mucho yo pregunté específicamente por qué desde lo reglamentario no se puede dame los tres o cuatro puntos mientras tanto lo podemos debatir lo primero que me dice no está previsto en el convenio la posibilidad de tener un cupo más para extranjeros en el caso de lesión el libro está abierto y no hay límite para jugadores argentinos este es el primer punto el segundo esto lo dice un abogado deportivo si Boca incorpora un séptimo cuando Fabra se recupere debiera rescindir un contrato de inmediato y eso tampoco está previsto lo que hacen es una interpretación amplia para poder darle el ok a Boca esto por la duda quiero aclarar no es nadie vinculado a River es un abogado deportivo pero seguramente tampoco estará vinculado a Boca bueno sí pero claro pero puedo decir algo Horacio pero podemos sacar pero podemos sacarnos la camiseta no hay reglamento vos tenés reglamento a mano saquemos la camiseta exactamente esa es la idea pero perdón sin camiseta analizando esto me parece que hasta Boca entiende de que está demasiado con forceps esto al punto tal que hoy probablemente se desprenda de Sebastián Pérez y libera el cupo no puede ser a préstamo y claro puede ser a préstamo no puede ser a préstamo a préstamo a préstamo si es al extranjero libera el cupo a préstamo si es dentro de la liga argentina no libera cupo si le vende un 2% si le vende el 20% muchas veces Horacio eso fue lo que hizo le vende el 20% eso arriba por Sánchez a un club mexicano no lo podía comprar nunca al club mexicano y anotaron un porcentaje pequeño en qué va a terminar siempre para para y si no también puede ser los 100% para si no puede ser los 100% y en una escribanía decir que es mentira el 100% que para la gilada bueno esto se cambió por un chico paraguayo que jugaba en talleres que se llama de apellido no me acuerdo si Burgos o Burgo que había sido vendido en 4000 dólares para evitar el cupo el cupo en Burgos entonces se cambió lo que pasa es que en algún momento van a tener que hacer como México porque hoy por ejemplo River el torneo pasado tenía 7 extranjeros pero Mora estaba nacionalizado entonces eran 6 River tenía el cupo ahora como veteó Sarachi ya tiene uno más pero ahora también se aprobó que si un jugador mayor de 18 años pasa dos años y medio dentro de un contrato de fútbol argentino también puede nacionalizarse y dejar de ocupar entonces va a llegar un momento que pueden ser demasiado en México lo que hicieron para evitar esto es que ya no es que cuentan los nacionalizados son los que nacen en México por lo que no porque si no termina siendo mucho porque agremiados no querían extranjeros porque convenio correctivo de trabajo claro pero esto es porque para defender a los jugadores por la diferencia cambiaria claro pero te voy a preguntar como Argentina paga como Europa millón de dólares millón doscientos millón y medio no algunos se figuran no pero algunos se figuran como Argentina Argentina compra jugadores en como compró Boca seis millones y medio catorce de River a Prato cinco y medio el otro a Benedetto como Argentina y después vende por dos a Sarachi o vende veinte palos el otro fenómeno como Argentina paga más que Uruguay paga más que Chile paga más que Paraguay no más que Brasil no más que Brasil Brasil habrá también cascoteado no, no, pero está bien cuando traiga de vuelta ganso cuando traiga lo grande bueno, fenómeno entonces esto es medio el articulado es medio ¿para qué se pone esto? por si en un momento vos cobras un millón de dólares en Uruguay y cien lucas acá que no llene de jugadores uruguayos acá y se queden sin aburro los que están laburando acá en Argentina ahora, ¿cómo esto no se da? porque Argentina sigue pagando y ofreciendo contratos no solo Boca, River, San Lorenzo Independiente o Racing sino también otros clubes del interior también pagan una fortuna porque nosotros vemos también no somos tontos también, obviamente que incomparable con los grandes pero que pagan te diría hasta como se gana en Inglaterra casi entonces esto no tiene mucho sentido porque vos lo que querés cuidar la fuente de laburo siempre y cuando sea más conveniente que no se te llene de extranjero ahora, a vos se te va a llenar de extranjero de nacionales lo que fuera porque Argentina paga una fortuna en el fútbol y que a alguno se atreva a levantar la mano y decir que no es así que venimos con los contratitos y con la firma de los secretarios y los presidentes que son los que firman y no el tesorero ahora, Boca no debería cuidar las formas ante esto y decir la verdad prefiero resolverlo Tato Aguilera nos puede ayudar en confirmar si es hoy mañana si es esta semana si es Racing el destino de Sebastián Pérez que todos los caminos conducen a que sería él el que se iría de Boca para liberar el cupo de Laza ¿cómo te va Tato? Hola Gastón abrazo para todos por allá sí, es Racing el destino de Sebastián Pérez deberán vender una parte del pase para liberar ese cupo recién ustedes muy bien lo explicaban es uno de los jugadores que ya hace mucho tiempo Boca está negociando recuerden que Sebastián Pérez no fue la pretemporada a los Estados Unidos tampoco lo hizo Gino Peruzzi por lo que no iban a tener lugar en el plantel de Guillermo Barros Esqueloto por eso mismo probablemente esto se defina con la partida Sebastián Pérez al conjunto de Avellaneda al margen de lo que dijo Marchi de lo que explicó desde Agremiados y todo lo que trascendió con respecto a Lucas Olasa el uruguayo va a firmar en un rato su contrato con Boca será un préstamo por un año ya contamos cómo fue la operación va Maroni también va Pochettino a Talleres de Córdoba por ese tiempo ese lapso que demandará perdón perdón Tato perdón una pregunta acaba de decir hace unos momentos aquí Esteban Edul que cuando es un préstamo en la orden local el jugador sigue ocupando cupo en el club que es dueño de su pase entonces no ocuparía cupo en Boca porque si es un préstamo no puede ocupar cupo en los dos clubes no, no yo, claro si es a préstamo dentro del país es para el dueño del pase o sea sigue ocupando bueno entonces no ocupa cupo en Boca para los dos para los dueños del pase para los dos y dueño del pase es talleres también no, no, no está bien pero estaría préstamo en Boca como juega en Boca ocupa para los dos si lo compra ocupa solamente donde juega bueno se entiende bien tienes que adquirir una parte para que libere para que libere en un equipo tiene que comprar o sea que Olasa pasaría a ocupar cupo tanto en talleres como en Boca salvo que Boca compre un 2% bueno por eso antes no se permitía tampoco un pequeño porcentaje porque si nosotros solucionábamos poniendo un 0,2 exacto la última vez que se permitió eso fue con el caso Carlos Sánchez cuando River quiso liberar a Sánchez no sabemos cómo los papeles figuran esas cosas bueno porque no sabemos cómo se figura el 100% porque además después quedó libre ¿qué pasó con el 3%? por eso lo perdió el 3% por eso es clave que a partir de ahora se cambie la reglamentación Marchi lo que tiene que salir a decir ahora más allá de que ya está es a partir de este momento desde el caso Boca se cambia la reglamentación si no pero Marchi porque Marchi habla de que si Marchi ya le va a decir que cambia la reglamentación para Boca bueno va a haber un coro de quejas diciendo por qué cambiar la reglamentación para Boca va a haber un número importante de equipos que van a tener 7 extranjeros en vez de 6 no estarían justificados los reclamos de los otros clubes y quién puede incorporar tantos jugadores después Marcelo dirá con razón que Boca hizo las cosas bien económicamente para poder incorporarlo no dije nada pero bueno mira que Villa Dalmine incorporó 11 titulares Dalmine el que quiere puede incorporar yo no sé si no se viene más barato que los argentinos depende a veces sí estaba jugando en el argentino pero acá la discusión es otra porque nosotros podemos discutir cuántos extranjeros puede tener cada equipo y es una discusión que cada uno puede tener su postura acá la discusión es si están cambiando o sea lo que lo hace polémico el tema no es tener 6 o 7 extranjeros lo que lo hace polémico es si Boca estaría pero acaba de decir Tato muchacho estamos discutiendo una cosa que está terminada Tato te pregunto Boca va a vender a Sebastián Pérez a Racing sí seguramente un porcentaje le va a vender a la margen del préstamo pero no cambia el concepto de la discusión porque la discusión cambia el mapa pero no cambia el concepto de la discusión la discusión o el enojo de Donofrio no es porque Pérez se va o Pérez no se va el enojo es porque siente que Boca si tiene una necesidad tiene el poder suficiente como para resolver la napa ese es el tema quien habló pero parece mentira estoy asombrado este pibe cada vez que pasa el tiempo está peor pasa el tiempo y es peor él habla con una suficiencia perdón habla con una suficiencia pero desde la información no no desde lo que piensa él habla Marchi que es el responsable Marchi lo llaman a Marchi que fue el que peleó por los grupos extranjeros toda la vida más allá de su problema dice que Steve que está bien y lo dijo de a Marchi entonces él habla desde la soberbia de un tipo que sabe Marchi que no quería más de tres ahora acepta siete primero es humano y como humano puede equivocarse porque incluso no recordaba bien el ejemplo puede que Marti se equivocó habla en esporte hoy Marchi no lo escuchaste no lo viste no lo escuché lo que dijo no lo vemos nosotros que hablen los protagonistas habló Marchi para qué fue Sportia Mariano Grosman